La sesión informativa en pleno de la consejera de Sanidad sobre principales líneas de acción de dicha consejería a lo largo del curso político que se inicia y sobre dimisión del gerente del Servicio Murciano de Salud a petición propia y del grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, respectivamente. Tiene la palabra la señora consejera, señora Guillén Navarro. Señora presidenta, señores diputados, compañeros de la consejería de Sanidad y el Servicio Murciano de Salud y todos los que hoy habéis querido acompañarnos en esta sesión, buenas tardes ante todo. En primer lugar, en nombre del Gobierno regional también quiero expresar nuestro apoyo y solidaridad a los afectados por la talidomida. Y decirles que comparezco en esta cámara a petición propia y en respuesta a una petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos para explicar las líneas de trabajo que hemos empezado a desarrollar en la consejería de Sanidad para afrontar un reto global que considero común, la mejora de la asistencia sanitaria en la región de Murcia. Nuestro objetivo es mejorar la sanidad de una forma tangible, un reto que comparto con mi equipo, con los casi 20.000 trabajadores del Servicio Murciano de Salud y los funcionarios de la Consejería de Sanidad, con todos ustedes, representantes de la sociedad murciana y todos los representantes de nuestros profesionales, sindicatos, sociedades científicas y colegios profesionales, pero también y de forma muy especial con los ciudadanos de la región de Murcia. Y esto no es una forma de hablar, es un objetivo principal. Es necesario que los murcianos participen en este reto común que afrontamos desde el trabajo en múltiples áreas en las que tenemos capacidad y margen de mejora. Quiero hacer un resumen de cómo estamos afrontando este trabajo diario. Para ello, voy a comenzar planteando cómo está la situación en algunos de esos puntos en los que creemos que, una vez analizada, podemos intervenir para alcanzar objetivos que nos permitan obtener una mejora demostrable de la asistencia sanitaria, una mejora que sea reconocida por aquellos que durante estos años han realizado una valoración negativa de la evolución de la asistencia sanitaria en la región de Murcia. Creo que tenemos un sistema sanitario muy bueno. Creo que los profesionales son nuestro máximo valor. Podría defender objetivamente que podemos estar orgullosos de nuestra sanidad en la región de Murcia y en España. Destacamos en muchas facetas. Hay muchísimas cosas que estamos haciendo bien. Pero este no es el motivo principal por el que he aceptado dejar un tiempo la dedicación a mis pacientes y a la investigación. Si he aceptado este reto es porque creo que hay posibilidades para mejorar en muchos ámbitos de la sanidad y trabajar para que seamos capaces quienes nos dedicamos a dar asistencia de hacerlo en las mejores condiciones posibles, consiguiendo mejorar nuestros resultados de salud en los próximos años. Que las personas que viven en la región vivan mejor y que estén sanas durante más tiempo, que consigamos anticiparnos a los problemas de salud, que diagnostiquemos antes, que tratemos bien al paciente, que podamos proporcionar el tratamiento más adecuado y que aumentemos el bienestar y la esperanza de vida. Que las personas que viven en la región de Murcia puedan acceder a su información, reciban respuestas y que la gestión de la atención sanitaria sea transparente y un motivo de orgullo para todos, pacientes y profesionales. Hoy y durante todo el tiempo que esté en esta responsabilidad voy a hablar de personas. No creo que las ideas puedan ser un obstáculo cuando son las personas lo que nos ocupa a todos en sanidad. La sanidad es una necesidad, un bien común por el que nos tenemos que implicar todos. Por eso, en este tiempo he procurado reunirme y escuchar a todos los que trabajan día a día con estos objetivos. Y lo voy a seguir haciendo mientras permanezca en este cargo. Como saben, llevo algo más de dos meses al frente de la Consejería de Sanidad. No es mucho tiempo, intenso sí, y creo que ha sido suficiente para saber que mover el sistema es una labor titánica. He comprobado algo que suponía cuando me sentía parte del sistema sanitario desde mi puesto en el hospital, y es que hay un distanciamiento entre la gestión y el profesional. Esa distancia no se puede acortar en unas semanas y no se puede hacer si no lo hacemos de forma coordinada y coherente, con el apoyo y la confianza de todo el sistema con las personas que lo forman. Señorías, una de mis principales preocupaciones es lograr una coordinación real, lo repito, que nos permita avanzar más rápido en la aplicación de decisiones. Hemos asistido en los últimos años a múltiples esfuerzos por aplicar acciones de gestión muy bien trabajadas, orientadas y estudiadas por grandes profesionales que se han quedado en el inicio, sin concretar resultados en salud. Los tiempos que vivimos en sanidad hacen que haya muchos cambios y que las posibilidades sean enormes, pero quizá, a pesar del buen trabajo que se ha venido realizando, a veces ha fallado su aplicación, su materialización y evaluación. Hacemos mucho, avanzamos, pero necesitamos dar un paso más. El Servicio Murciano de Salud es la mayor empresa pública de la región de Murcia. Casi 20.000 trabajadores que deben sentirse importantes, porque lo son, que deben sentirse parte de un gran equipo, el más grande de la región de Murcia, cuyo valor es incalculable. No nos vale con reconocer el esfuerzo y la profesionalidad de quienes forman el sistema. Tenemos también que dar un paso más. Necesitamos un sistema sanitario fuerte, abierto, transparente, con identidad, moderno, que vaya un paso por delante en las necesidades de las personas. Una sanidad que sea más humana, más cercana, más representativa de nuestros valores y de nuestra cultura. Esto es una sanidad que cumpla con las altísimas expectativas que genera en los usuarios en todos los ámbitos. Estas expectativas, que son cada vez más altas, las tienen ya los murcianos. Nuestros profesionales son los más valorados. Así lo dicen nuestras encuestas periódicas y el barómetro sanitario anual del Ministerio de Sanidad, en donde el trato y la capacidad de los profesionales se valoran por encima del notable. Y los murcianos consideran que tenemos un buen sistema sanitario. Sin embargo, en la organización la percepción es otra. Estamos trabajando para alcanzar un diagnóstico completo que nos permita un tratamiento adecuado, un abordaje global y, a la vez, que podamos actuar en todas las heridas que nos dejan que nuestro servicio murciano de salud brille como estamos seguros de que puede hacerlo. Listas de espera, transparencia, gasto farmacéutico, control de la prescripción, atención primaria, atención a crónicos, homogeneización en las áreas de salud, cartera de servicios, cargas de trabajo de los profesionales sin motivación, carrera profesional, ratio de profesionales y eventualidad. Estamos estudiando todos los síntomas al detalle. Queremos intervenir en todos ellos y queremos hacerlo de forma ordenada. El servicio murciano de salud y la consejería de sanidad son una misma cosa. Esto es esencial para que nuestro diagnóstico sea completo y podamos actuar, además, con diligencia. Por eso, hemos llevado a cabo ya en estos meses una redefinición de competencias que unifique el trabajo de la organización para garantizar la ejecución de los planes establecidos en función de la estrategia de la consejería. Para avanzar es imprescindible tener resultados tangibles. De nada vale tener todos los elementos y la capacidad si no alcanzamos un resultado óptimo. En este sentido, la exigencia es muy similar a la que día tras día nos encontramos en los laboratorios, consultas, quirófanos y centros de salud. Las personas necesitan respuestas, las necesitan lo antes posible y necesitan soluciones a la vez que las respuestas. Por eso, antes de empezar con los planes que hemos comenzado a poner en marcha para alcanzar nuestro objetivo común, quiero avanzar que compareceré en esta Cámara a petición propia cada seis meses para explicar la evolución de las actuaciones en las materias principales que estamos desarrollando. Y lo haré también cada vez que ustedes lo precisen para dar cuenta de la evolución de nuestro trabajo y mostrar los resultados de las mismas. Es uno de nuestros tratamientos específicos con el objetivo de lograr la mayor transparencia. No será el único. Señorías, si hay un tema que verdaderamente preocupa, y especialmente a los ciudadanos en sanidad, es la lista de espera. Por eso voy a empezar por él. Mejorar las esperas es un objetivo prioritario para este próximo año, pero sobre todo para esta legislatura. No solo hay que reducir el tiempo de espera. Hay que mejorar la información a los pacientes. La gestión de este cambio se ha sustentado en un principio indiscutible en la asistencia sanitaria, esto es, priorizar por sus patologías a los pacientes que tienen una intervención programada no urgente. Un dato relevante en este sentido es que en diciembre de 2013 había 623 pacientes esperando una intervención quirúrgica programada en grado 1 por encima de 30 días. Y en 2014 el número de pacientes en grado 1 esperando por encima de estos 30 días había bajado hasta los 318. Explico que las intervenciones en grado 1 son las más urgentes dentro de las intervenciones programadas. Ya saben que las intervenciones urgentes no están incluidas en listas de espera. Soy la primera que entiende que es inaceptable que se incrementen los tiempos medios de espera. También soy consciente de que las esperas son un asunto constante en los objetivos de gestión, pero esto no nos va a frenar para poner en marcha un plan específico. Para el abordaje de la disminución del tiempo medio de espera de los pacientes en lista de espera quirúrgica, hemos procedido durante el mes de agosto a un análisis por áreas sanitarias, encontrándonos con una variabilidad de los tiempos medios de espera en cada área y, a su vez, en cada especialidad quirúrgica. En este sentido, son múltiples los factores que intervienen. Quirófanos disponibles, entradas y salidas en la lista de espera, recursos humanos disponibles, posibilidad de apoyo al concierto. Durante la primera quincena del mes de septiembre se han realizado reuniones con los equipos directivos de las áreas con mayor demora y con mayor número de pacientes en lista de espera, reforzando su implicación directamente en la gestión de dichas listas. Se han analizado las causas en estas áreas y se han establecido una serie de pautas generales de actuación para el abordaje integral. Tras una depuración exhaustiva, facilitando una información individualizada a cada área de las diferentes situaciones de los pacientes, hemos llevado a cabo el traslado y actualización del número de pacientes en espera por distintos tramos de antigüedad y por procesos, con los siguientes objetivos principales. No debe existir ningún paciente con prioridad uno en espera de más de 30 días en lista de espera quirúrgica. Los pacientes de más de 365 días en espera tendrán programación preferente y deben ser asumidos por las distintas áreas de salud. Al final de la legislatura, los tiempos medios de espera en intervenciones quirúrgicas estarán por debajo de la media nacional. Además, en lista de espera quirúrgica, para disminuir las demoras existentes, hemos llevado a cabo una organización de la carga de trabajo mediante la optimización de la jornada ordinaria, reorganización y asignación de los quirófanos por especialidades con más demora si los hubiera, promoviendo la externalización a centros concertados mediante la definición del número de pacientes y números de procesos no complejos, susceptibles de externalización, con el objetivo de que no haya ningún paciente en espera estructural al final del ejercicio con más de 150 días. Y especialmente vamos a promover un nuevo sistema de autoconcertación. Los servicios cuyo rendimiento quirúrgico sea mayor del 75% tenga mejores resultados en el seguimiento que vamos a hacer de entradas en lista y con un menor número de suspensiones, que debe ser menor del 5%, tendrán capacidad para autoconcertar. Esto supone una medida de motivación mediante la obtención de buenos resultados que queremos instaurar como cultura en la organización, a mejor trabajo, más capacidad y más posibilidades para nuestros profesionales. Deberá programarse estrictamente por criterios de antigüedad y no será posible mantener pacientes en lista de espera quirúrgica mayor de 365 días, así como ausencia de pacientes de prioridad 1 mayor de 30 días. El objetivo es seguir organizando un nuevo modelo de mínimos para garantizar esperas aceptables según patologías y también igualando las esperas por áreas. Señorías, junto a las listas de espera hay otro problema en la actualidad del Servicio Murciano de Salud que vamos a afrontar con determinación. No es un problema asistencial ni de gestión sanitaria directamente. Es un problema de credibilidad, un problema de transparencia. Y yo no voy a justificarlo, aunque también podría, porque considero que cuando hay una situación que debemos cambiar es mejor ver qué podemos hacer. Por esta razón vamos a trabajar para que nadie tenga razones para dudar del buen trabajo que se realiza en la gestión de la actividad en la sanidad murciana. El Servicio Murciano de Salud es un organismo público autónomo como tal, lleva años sometido a un exhaustivo control interno y externo. Toda la actividad del Servicio Murciano de Salud se estudia al detalle mediante sendas, auditorías realizadas, interna y externamente por profesionales que determinan los puntos de mejora, repasando toda la gestión del ente y que todos los años han sido positivas. La gestión del Servicio Murciano de Salud es eficiente, pero necesitamos que sea transparente. El sistema reacciona y soluciona posibles errores en la bolsa de trabajo, donde se realizan más de 100.000 llamadas al año para cubrir puestos. Una bolsa de trabajo que acumula 218.000 expedientes abiertos. Sabemos que la exigencia es máxima, hay decenas de miles de personas pendientes. Nuestra gestión de los procesos ha de ser pulcra y concienzuda y tenemos que ser capaces de mostrarlo. Por ello, estamos trabajando en múltiples acciones para ofrecer al Servicio Murciano de Salud herramientas con la que facilitar la gestión y promover una gestión transparente, empezando por la creación de un nuevo sistema de bolsa de trabajo más eficiente. Hemos tomado todas las medidas a nuestro alcance para que los controles en todas las reclamaciones sean exhaustivos. Queremos realizar una evaluación anual del funcionamiento de la bolsa de trabajo del Servicio Murciano de Salud y hacer públicos esos resultados. Todas estas medidas estarán enmarcadas en un plan de transparencia administrativa que incluirá a todas las áreas de gestión de los servicios centrales del Servicio Murciano de Salud y a las gerencias de las áreas de salud, con requisitos específicos para publicación y evaluación de resultados que estarán en la misma línea que la ley de transparencia de la comunidad autónoma y el portal regional de transparencia. En este sentido, quiero recordar la firme intención de organizar un nuevo sistema de nombramientos de puestos directivos en el Servicio Murciano de Salud, una opción que acordamos con el Grupo Parlamentario Ciudadanos al comienzo de la legislatura y que queremos desarrollar lo antes posible con la intención de que todos los puestos se publiquen y respondan a claros criterios de méritos. Para ello, insto hoy a seguir trabajando juntos en esta línea y que esta apuesta por la transparencia quede reflejada en acuerdos entre los grupos de esta Cámara para avanzar en una nueva forma de hacer política. Es esencial que seamos capaces de demostrar que el Servicio Murciano de Salud tiene todos los mecanismos necesarios para una gestión adecuada y que los profesionales tienen a su disposición todas las herramientas para favorecer un sistema eficiente. Hablando de transparencia, antes de seguir ofreciéndoles información, quiero aprovechar para responder a la petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la dimisión de Manuel Ángel Moreno, exdirector gerente del Servicio Murciano de Salud. Espero que la oportunidad que me brinda hoy esta tribuna colme las expectativas y, si no, aquí estoy para responder a cualquier pregunta al respecto. A veces, la verdad, parece quedarse corta, pero no creo que por esta circunstancia haya que obviar ninguna información. Digo esto porque cuando llegué a la consejería hablé con el gerente entonces del Servicio Murciano de Salud, Manuel Ángel Moreno, para pedirle que me acompañara en un periodo inicial y me ayudara a empezar con los planes que teníamos culminando algunos de los que estaban por cerrar. Desde el principio convenimos que esta etapa sería hasta otoño. Agradezco la sinceridad y el trabajo que Manuel Ángel Moreno ha desarrollado en este sentido, que nos ha ayudado a centrar esfuerzos y a conocer mejor cómo afrontar esta etapa. No voy tampoco a obviar, no lo he hecho en ninguna de mis manifestaciones públicas sobre este asunto, que la situación con las diferentes denuncias que se han ido vertiendo sobre Moreno ha influido en su marcha. Es evidente, después de dos meses de trabajo y con la presión de esta situación, aunque hablemos de unas denuncias de hace tiempo, que además ya están resueltas, en las que el Servicio Murciano de Salud actuó de oficio y en las que ha quedado demostrado que no hubo dolosidad, sino que fueron errores administrativos. Manuel Ángel Moreno sugirió adelantar su marcha con el fin de no complicar la situación, algo que yo entendí compartir. En cuanto a las denuncias de irregularidades en contrataciones se produjeron hace ocho años y en la extinguida Gerencia de Atención Primaria de Cartagena. Los dictámenes emitidos por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia en los procedimientos de revisión de oficio del Servicio Murciano de Salud tramitados tienen carácter preceptivo, aunque no vinculante. Una de las denuncias tuvo su recorrido judicial y se ejecutó la sentencia, restándole al aspirante los puntos en bolsa que correspondían. En las otras tres denuncias, en las fechas de recepción por el Servicio Murciano de Salud de los dictámenes, la presunta responsabilidad disciplinaria había prescrito. En la fecha del dictamen los contratos ya no estaban vigentes. Por tanto, esta denuncia ya no tenía más recorrido y por este motivo no se ha abierto expediente alguno. Así pues, Manuel Ángel Moreno dejó la dirección del Servicio Murciano de Salud de común acuerdo en el momento que decidimos que era el mejor para hacerlo. Después de un tiempo en el que hemos avanzado en esa nueva etapa, gracias a la implicación que ha mostrado Manuel Ángel Moreno, facilitando la llegada del nuevo equipo al Servicio Murciano de Salud. Ahora el director gerente es Francisco Agulló. Tenemos un nuevo equipo con muchos retos y objetivos claros y dispuestos a trabajar con esto y con la disposición total a explicar cualquier decisión y asegurar que ante cualquier posible o presunta irregularidad somos los primeros interesados en tener respuestas y ofrecer explicaciones. Y con ello doy por cerrado este asunto. Señorías, en todo lo relativo a una gestión con mejores resultados es imprescindible hablar de presupuesto. Ligado a cada actuación hay una necesidad siempre mayor de aumento de presupuesto y debemos gestionar esta situación con un control exhaustivo. Sanidad es la partida más importante del presupuesto regional. Así va a seguir siendo y ahora el objetivo debe ser que sea lo más eficiente y lo más transparente. Los recursos no son ilimitados. Dentro del sistema se ha generado una importante corriente alrededor de la eficiencia en el gasto, una cultura de la organización que necesitamos seguir desarrollando. La economía de la salud está conociendo un desarrollo notable en este tiempo. Su objeto es la asignación de recursos siempre limitados para atender las necesidades en salud de los ciudadanos. La evaluación de tecnologías sanitarias es un ejemplo muy gráfico sobre cómo podemos ser eficientes. La evaluación de tecnologías sanitarias es una disciplina que analiza y evalúa por comparación las tecnologías que se aplican a los procesos asistenciales sanitarios en cualquiera de sus fases. Prevención, diagnóstico, tratamiento, paliación… Esta cultura de gestión ha nacido como reflejo de la necesidad de, por un lado, contener el creciente gasto sanitario y, por otro, conocer cuál es la repercusión de la entrada de las nuevas tecnologías en el sistema sanitario. Los procesos de evaluación deben conllevar la incorporación de la tecnología y la innovación a la cartera de servicios. La experiencia es la base para esta incorporación y su evaluación clave para la toma de decisiones. Vamos a mantener el desarrollo de esta forma de gestionar, evaluando los costes y sus resultados en salud para optimizar los recursos. Pero en los últimos años, gracias a las medidas de eficiencia adoptadas por el propio Servicio Murciano de Salud, la situación ha mejorado ostensiblemente. En cuanto a la liquidación presupuestaria se refiere, se ha controlado no ya su crecimiento, sino que incluso se ha reducido su importe final. Así se ha pasado un gasto real que se ha reducido en 180 millones de euros en solo tres años, y esto con un considerable incremento de la actividad superior al 10 %. Esta reducción, acompañada de las aportaciones de la Administración del Estado, ha permitido reducir el déficit contable anual a poco más de 174 millones en 2014, frente a los más de 330 millones del ejercicio de 2009. En el pago a proveedores ha sido posible abonar tanto las obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores como las que se han generado en los propios ejercicios. Así, en tres años la reducción de deuda ha superado los 800 millones de euros en el Servicio Murciano de Salud. Esto ha permitido alcanzar periodos medios de pago de facturas razonables, transmitiendo a los proveedores la seguridad y fiabilidad del pago, lo que a su vez ha redundado en la obtención de mejoras comerciales en el suministro de bienes y servicios. Vamos a seguir este camino con medidas concretas en áreas de salud para seguir optimizando el gasto. Estamos inmersos en un proceso de cambio para que la contabilidad del Servicio Murciano de Salud sea absolutamente transparente y accesible. El Servicio Murciano de Salud está implantando un sistema de contabilidad de costes basado en una contabilidad analítica realizada de forma centralizada desde servicios centrales e integrando la atención primaria y la hospitalaria y llegando a la obtención de coste por paciente. Este proyecto abarca a todos los centros y servicios de la organización, lo que nos va a permitir, entre otras cosas, conocer lo que cuesta un servicio clínico, sus actividades y productos –consulta, prueba diagnóstica, cuidado de enfermería, acto médico, estancia, proceso, el volumen de los mismos y su relación con el resto de servicios y actividades–, y que, en consecuencia, nos ayudará a gestionar y optimizar el proceso asistencial, ya que permitirá detectar ineficiencias y puntos de ahorro. Esperamos para esta legislatura tener la capacidad plena de decisión de la mejor opción en todos los concursos, hacerlo de forma transparente y con las mejores capacidades. Señorías, en el capítulo de farmacia quiero subrayar la contención del gasto experimentado durante los últimos años. Ha sido un logro común entre profesionales, farmacéuticos, ciudadanos y gestores. Desde el Servicio Murciano de Salud hemos moderado el gasto sin dejar de invertir en nuevos tratamientos. Hemos diseñado políticas basadas en criterios de sostenibilidad. Hemos consultado con expertos y profesionales y hemos seguido divulgando y concienciando a la sociedad. En 2009 éramos la comunidad autónoma que más gastaba. Hoy estamos mejor que en la media nacional en gasto global por receta. Hemos frenado el gasto y, además, debido a la reorganización del sistema de prescripción, el ahorro farmacéutico ha alcanzado en los últimos tres años los 60 millones de euros. Vamos a revisar los tratamientos de más de 100.000 pacientes polimedicados este año para evaluar los efectos de su medicación y ser más eficientes, gracias a nuestro programa de conciliación terapéutica entre atención primaria y hospitalaria, para evitar la duplicidad de fármacos. Y hemos diseñado un sistema de gestión que ha servido de modelo a otras regiones. El uso de genéricos en España es todavía inferior a la media de los países europeos de nuestro entorno, pero se están reduciendo las distancias. En el último año este sector creció un cuatro de media en todo el territorio nacional en el número de prescripciones realizadas, alcanzando el 39% del mercado, según los datos facilitados por la consultora IMS Health. Murcia lideró este crecimiento, siendo la comunidad autónoma que más creció con un 6,6%. Todavía estamos por debajo de la media en España, aunque la diferencia va acortándose. Es un objetivo esencial en esta legislatura seguir aumentando la prescripción por principio activo. En nuestra comunidad hemos soslayado barreras importantes en lo que se refiere a farmacia. De hecho, hemos llevado a cabo una reestructuración en la gestión de la política farmacéutica, ya que hemos creado una subdirección general de farmacia, donde hemos aunado toda la gestión de nuestro sistema sanitario, una medida que nos va a ofrecer nuevas posibilidades en la organización del trabajo en farmacia. Son medidas de eficacia, de sostenibilidad, de transparencia, con las que queremos seguir mejorando la calidad del sistema y garantizando la universalidad de uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar. Señorías, pero la partida que más se lleva, más de un 50% del presupuesto en sanidad, es el gasto en personal. Un servicio de salud es una de las organizaciones más complejas de gestionar de desmundo de vista de recursos humanos. Por eso, trabajamos en sistemas avanzados que permitan consolidar de forma central todos los datos de los trabajadores del servicio murciano de salud, de tal modo que sea posible obtener la información necesaria en cada momento. Avanzamos en los servicios en internet para los solicitantes de bolsa de trabajo, concurso de traslados. Por otro lado, el portal del empleado se sigue consolidando como un punto obligado para el trabajador, donde puede acceder a sus nóminas. Hace años que las gerencias no generan nóminas en papel o a otros documentos relacionados con el área de recursos humanos. Las contrataciones que realizamos, como en cualquier entidad pública, se rigen por criterios de legalidad, eficiencia y sostenibilidad, adaptándose a las necesidades del momento y teniendo siempre presentes los cupos y las ratios. Ratios que, por otra parte, respetamos escrupulosamente. Asimismo, cabe recordar que, según la información estadística oficial del Ministerio de Administraciones Públicas relativa al personal de las diferentes Administraciones de los distintos servicios de salud, Murcia es la sexta autonomía entre 17 con mejor ratio en personal sanitario por cada 100.000 habitantes. El Servicio Murciano de Salud ha consensuado con la Mesa Sectorial de Sanidad un acuerdo para la consolidación de la plantilla del Servicio Murciano de Salud y dar mayor estabilidad laboral a los profesionales con contratos eventuales que llevan más de dos años prestando sus servicios en la organización sanitaria regional. Estamos inmersos en la fase final del proceso para la consolidación de 1.274 profesionales. Se trata de trabajadores que han permanecido bajo una fórmula de contratación eventual, pese a que sus funciones atienden necesidades estructurales. Los puestos a los que hace referencia el acuerdo se localizan en las nueve áreas de salud, así como en el hospital psiquiátrico Román Alberca y en los seis centros de salud mental de la región. El proceso de reconversión de los puestos eventuales se está desarrollando en diversas fases que engloban todos los supuestos. Esta fórmula, acordada entre el Servicio Murciano de Salud y organizaciones sindicales, no supondrá ningún incremento en gastos de personal, ya que solo varía la relación laboral entre el empleado y la organización sanitaria, con la finalidad de dar mayor estabilidad a las plantillas. Nuestro objetivo para esta legislatura es desarrollar un nuevo proceso que permita mejorar la estabilidad profesional de forma continuada. Otro asunto de gran interés es la recuperación de la carrera profesional. Consideramos que es esencial para la motivación y futuro de nuestros profesionales en un servicio murciano de salud fuerte y dinámico. Tenemos una actitud dialogante, queremos lo mejor para nuestros profesionales y queremos garantizar la igualdad. Lo más justo sería recuperar la carrera profesional poco a poco y para todos los profesionales. El Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud tiene entre sus prioridades y, como se recoge en la Estrategia 2015, potenciar la transversalidad en las relaciones para fomentar el trabajo en equipo. Asimismo, desde el Área de Salud 1, Murcia Oeste, se está desarrollando la gestión por competencias y se está estudiando el tema de la carrera y promoción profesional. También estamos trabajando en la oferta de empleo público del Servicio Murciano de Salud para 2016 y se ha puesto en marcha como novedad importante la simplificación documental con el objetivo de disminuir el volumen de documentación que envían de forma periódica a los trabajadores para mantener actualizado su currículum y su puntuación. Señorías, entre las inversiones más importantes siempre están las infraestructuras sanitarias. Tenemos en marcha muchos proyectos que paso ahora a resumirles. Voy a hacer un recorrido por las nuevas infraestructuras sanitarias y obras de mejora en la región para los próximos años. En la actualidad tenemos en marcha las obras del Hospital Materno Infantil Virgen de la Risaca. Se está ejecutando la última fase, que incluye el área de hospitalización infantil, estando prevista su completa terminación en febrero de 2016. Seguimos con la ampliación y reforma de las áreas obstétrica y quirúrgica del Hospital Rafael Méndez de Lorca. El proyecto plantea una ampliación y reforma integral del área de paritorios, teniendo en cuenta las técnicas de parto más avanzadas. Asimismo, se amplía el área quirúrgica, dotándola de tres nuevos quirófanos y se construyen nuevas áreas de esterilización y reanimación. Estará terminada para verano de 2016. También tenemos en marcha el acondicionamiento de salas de farmacia en los hospitales Reina Sofía, Cieza, Lorca, Noroeste y Yecla, la Escuela de Enfermería de Cartagena y la Reconstrucción del Área de Pediatría del Centro de Salud San Antón de Cartagena. Además, ya están terminando las obras de construcción de dependencias para la ubicación de un ciclotrón en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Estas dependencias servirán para alojar el ciclotrón que se instalará como parte del nuevo contrato de suministro de radiofármacos. Todos estos proyectos en marcha suponen una inversión total de casi 58 millones de euros. Para esta legislatura tenemos prevista también una reforma integral del servicio de digestivo del Hospital Morales Meseguer de Murcia. El proyecto plantea una reforma integral que permite mejorar las condiciones de la asistencia sanitaria. Entre los objetivos en infraestructuras está también la construcción del Centro de Salud en Fortuna, un nuevo centro que sustituya al existente, además de los servicios de medicina de familia y pediatría, contará con fisioterapia, atención a la mujer y odontología. Otros proyectos en marcha son los nuevos edificios de laboratorio de anatomía patológica y laboratorio de serología en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Además, también acometemos la reforma, acometeremos la reforma integral del Centro de Especialidades Santa Rosa de Lima de Lorca. Estas obras completan la reforma integral del edificio del antiguo Hospital de Lorca, dotándole de los servicios necesarios para constituir un completo centro de especialidades en el que, entre otros servicios, se contempla radiología, cirugía ambulatoria y hospital de día. A esto hay que sumar la adecuación del área quirúrgica en el Hospital Comarcal del Noroeste y las instalaciones de resonancias magnéticas en varios hospitales. También acometeremos la construcción de la segunda fase del Centro de Salud San Antón de Cartagena. En Murcia está previsto comenzar con la construcción del edificio anexo en el Morales Meseguer para la ubicación del nuevo Hospital de Día Onco-Hematológico, área de endoscopias, alergia y dormitorios de personal de guardia. Todas estas actuaciones previstas conllevan una inversión superior a los 24 millones de euros. Además, tenemos varios proyectos en estudio, algunos de ellos como la reforma integral del bloque quirúrgico en Hospital Morales Meseguer, ya en fase de licitación, y en la actualidad los quirófanos del hospital se encuentran muy deteriorados y sobrecargados. Se plantea una reforma integral del bloque quirúrgico, aumentando su dotación y pasar de 12 a 14 quirófanos y modernizando los mismos. En este momento se está tramitando la licitación de la redacción del proyecto técnico necesario y el importe de actuaciones se estima en 14 millones de euros. Para terminar, les adelanto, señorías, más planes en nuevas infraestructuras. Queremos acometer la ampliación y reforma del Centro de Salud de Caravaca, la construcción de un nuevo centro de salud en Algezares, la construcción de otro centro de salud de Santiago de Zarraíche y el nuevo policlínico del Hospital Morales Meseguer. Hablando de infraestructuras, no puedo dejar de mencionar el Hospital del Rosel. Estamos trabajando en un plan funcional que se ajuste a la actualidad asistencial del Área 2. En este plan vamos a contar con una gran ventaja, que es la experiencia de estos cuatro años con el Hospital Santa Lucía Abierto. Estamos realizando un completo análisis de la situación y de necesidades en el área, para realizar una propuesta de asistencia completa en el Complejo Hospitalario de Cartagena. En conversaciones con el Grupo de Ciudadanos en el pasado mes de julio surgió la idea de la creación de un grupo de expertos para el estudio de las posibilidades en la asistencia sanitaria en el Área 2 de Salud. Creo que es una buena idea, sobre todo porque se abría una posibilidad, sería una oportunidad para tener mejores argumentos de decisión y quiero aprovechar para decir que sería una buena medida. La opinión de expertos, un grupo que formaríamos de forma conjunta, puede ser muy valiosa para respaldar la mejor decisión con respecto al Rosel y su función dentro del Área 2, algo que está más que justificado y en lo que esto sí todos estamos de acuerdo. Señorías, tenemos una dotación en infraestructuras más que completa y, como ven, seguimos avanzando. Sin embargo, la gran etapa de apuesta por las infraestructuras terminó con la inauguración de los grandes hospitales. Ahora necesitamos profundizar en la existencia que ofrecemos en estas instalaciones. Otro de nuestros objetivos para estos años es llevar a cabo un cambio trascendental en el sistema. Debemos orientarnos en el tratamiento a la enfermedad crónica en todos sus aspectos. La tendencia para afrontar la protección frente al envejecimiento de la población debe ser instaurar un proceso de cambio y adaptación en el sistema de salud para ofrecer respuestas a las necesidades sanitarias y sociales de los ciudadanos, especialmente las derivadas del envejecimiento de la población y las consecuencias de las enfermedades crónicas, prestando una atención especial a promover los estilos de vida saludables, la identificación precoz de las enfermedades y garantizando la calidad, la seguridad, la continuidad en los cuidados, la equidad y la participación social. En la actualidad, la región está tratando a más de 400.000 pacientes que pueden ser considerados crónicos, lo que supone casi un cuarto de la población, una cifra que sigue creciendo año tras año. Diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, obesidad, por poner algunos de los ejemplos, son enfermedades que representan el 65 o 70 % del total del presupuesto para la sanidad. Para elaborar las líneas de trabajo del modelo de atención a crónicos, se han tenido en cuenta especialmente los puntos débiles del sistema, que han servido para determinar los principales objetivos de mejora. Respecto a la reorganización de la atención, es básico establecer una estratificación de la población, que permita identificar a las personas con riesgo de enfermar y predecir las necesidades de las personas que ya presentan enfermedad crónica, permitiendo optimizar los programas de prevención y atención. La segmentación de la población podrá realizarse en base a criterios de complejidad clínica, combinados con criterios de utilización de recursos sanitarios, y precisará ser validada por el equipo habitual de atención. La identificación de un paciente como pluripatológico es un aspecto fundamental para el desarrollo de una estrategia sistemática para la atención. El hecho de que un mismo paciente tenga varios procesos crónicos refuerza la necesidad de que los profesionales tengan capacidad integradora y aptitudes para conceptualizar la complejidad y ordenar las acciones clínicas. Los planes de cuidado de estos pacientes, especialmente en aquellos que presentan un deterioro funcional o cognitivo importante, deben incluir la atención también de las personas cuidadoras. Por eso, vamos a actualizar nuestra estrategia integral de atención a la cronicidad, en la que aglutinar todos los esfuerzos que ya tenemos en marcha en cuanto a la prevención y promoción de la salud, prestando especial atención a la atención primaria y su coordinación con los hospitales. Son pilares básicos nuestros programas de prevención. El programa de prevención del cáncer de mama, dirigido a mujeres entre 50 y 69 años, incluye ya la doble proyección mamográfica en toda la región. El objetivo principal durante la presente legislatura es mantener el programa, introduciendo mejoras, como la doble lectura, el análisis de posibles desigualdades en el acceso al programa y realizar intervenciones para corregirlas, la revisión crítica y, en su caso, la introducción de nuevas tecnologías en el diagnóstico por imagen y la ampliación del programa a otras edades en función del riesgo, siempre que esté justificada por los resultados de la investigación científica. Durante los meses que quedan de 2015, queremos ampliar el programa de prevención del cáncer de colon y recto en todas las áreas de salud. En esta legislatura está previsto continuar la extensión del programa, ampliando los grupos de edad e introduciendo mejoras en los sistemas de información, de forma que se mejore el acceso a las bases de datos y, por consiguiente, la información a los usuarios. La Consejería de Sanidad tiene previsto mantener las actividades del programa de vacunación infantil del adulto y de los grupos de riesgo, con una novedad importante para el próximo año 2016, la inclusión de la vacunación universal frente a la varicela en el segundo año de vida. Es una apuesta de nuestro equipo y una decisión que hemos apoyado en Madrid. Lo vamos a poner en marcha durante la campaña del año que viene, en 2016, y vamos a mantener la vacunación de los escolares como hasta ahora para completar la cobertura. La atención primaria es el nivel asistencial que garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos. Todos los componentes de los equipos de atención primaria deben asumir unos objetivos comunes y establecer, entre ellos, vínculos funcionales que posibiliten un desarrollo armónico y conjunto de sus tareas, entre los diferentes profesionales que lo integran y no en una línea jerárquica vertical. La atención primaria, siempre lo hemos dicho, es la puerta de entrada al sistema sanitario. Fortalecer la atención primaria significa mejorar la sanidad, fomentar la coordinación con la atención hospitalaria, favorecer la prevención y apostar por un diagnóstico precoz. Los más de 2.700 médicos y enfermeros de atención primaria son un colectivo altamente especializado en su ámbito de actuación. Queremos y estamos incentivando su participación. Queremos que se sientan dentro del sistema, un sistema que difícilmente podría actuar de forma eficiente y sostenible sin ese pilar que es la atención primaria. Es precisamente desde atención primaria desde donde debemos seguir abordando una serie de actividades asistenciales que nos demanda la sociedad actual. Los profesionales sanitarios de atención primaria, médicos de familia, pediatras, enfermeros, fisioterapeutas, matronas, representan colectivos altamente especializados en su ámbito de actuación que debemos incentivar y a los que debemos delegar una serie de actividades asistenciales esenciales para la sociedad en la que vivimos. El tratamiento del dolor crónico, la atención y prestación de cuidados paliativos, la atención y prestación de cuidados en el domicilio del paciente, la coordinación de los diferentes tratamientos crónicos en el ámbito hospitalario, sin olvidarnos, por supuesto, de las actividades de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Y, para ello, nuestros profesionales precisan tiempo y también herramientas, sobre todo informáticas, que desarrollemos para que la carga burocrática de las consultas de atención primaria pueda reducirse. Vamos a concluir la implantación del sistema de receta electrónica también en el hospital. Desarrollaremos sistemas de acceso ágil a la información clínica del paciente en sus contactos con los servicios y unidades hospitalarias. Implantaremos el visado electrónico de recetas y procuraremos una gestión más ágil en la tramitación de la IT. Con estas medidas que podrían sumarse a las ya implantadas conseguiremos que los magníficos profesionales que trabajan en atención primaria puedan disponer de más tiempo para dedicar a todas esas actividades específicas a las que aludía anteriormente y que, por tanto, puedan mejorar la calidad de la atención sanitaria y la cantidad de cuidados que un paciente puede recibir en su hábitat natural, su domicilio y su entorno. Nuestros profesionales, los profesionales del servicio murciano están inmersos en esta tarea y estamos contribuyendo a que así sea. Nuestros profesionales deben restar tiempo a la carga burocrática y sumarlo a la tarea asistencial a nuestros pacientes, ya que ellos son el corazón de la sanidad. Son todas estas medidas que se sumarán a las que ya están en vigor, con las que vamos a mejorar los tiempos asistenciales, la calidad de la atención y los cuidados que reciben nuestros pacientes. En la presente legislatura debemos desarrollar e impulsar la participación en la docencia pregrado y posgrado, como una de las funciones de todos los profesionales sanitarios. Tenemos que realizar en nuestro trabajo diario, junto con las asistenciales, transmitiendo los conocimientos y habilidades necesarios con el fin de que alumnos y residentes puedan adquirir una adecuada competencia profesional futura, tanto en aptitudes como en actitudes. A nivel de docencia pregrado, debemos incrementar la capacidad docente de nuestros servicios y unidades, tanto en hospitales, unidades de urgencia como en centros de atención primaria y de salud mental, incorporando nuevos profesionales como tutores de prácticas en los grados de salud. Mejoraremos nuestro mapa docente, del cual disponemos por primera vez de un documento inicial y estableceremos mejores cauces de comunicación y coordinación con las universidades y siempre respetando la prioridad de la universidad pública. En este punto, quiero agradecer públicamente hoy en esta Cámara el apoyo recibido por los grupos parlamentarios de Ciudadanos y el Partido Popular en la negociación con la universidad para alcanzar un acuerdo que posibilite la realización de las prácticas de los alumnos de medicina. Su mediación e interés son de agradecer en una situación en la que es preciso que unemos esfuerzos, porque es imprescindible que ofrezcamos la mejor formación a todos los estudiantes. Hablar a estas alturas del grado de extensión de la historia clínica electrónica en el Servicio Murciano de Salud o de la importancia de los sistemas de información para la atención clínica es algo que, aunque mantiene su importancia, todos damos por hecho. La extensión de la historia clínica es prácticamente completa y la atención clínica actual no se entiende sin el uso de los sistemas de la información. Sin embargo, las nuevas estrategias asistenciales que implican la necesidad de buscar nuevos modelos de atención al paciente también implican un nuevo enfoque en el uso de las tecnologías de la información para dar soporte a estos nuevos modelos. Existen nuevos canales de comunicación y de participación del usuario y su entorno. Es necesario que las personas tengan un acceso rápido y sencillo a los principales trámites que tengan que realizar en relación con el sistema sanitario. También debe poder acceder a su propia información clínica bajo las adecuadas condiciones de seguridad. En este sentido, el portal del paciente sigue evolucionando, tanto en uso como en funcionalidad. Recientemente se ha incorporado la posibilidad de recuperar la hoja de tratamiento de las recetas electrónicas. Otras funcionalidades previstas para los próximos meses son el acceso al calendario de dispensaciones de la receta electrónica o la posibilidad de recibir mensajes personalizados desde su centro de salud. Se prevé también implantar en breve la nueva versión del sistema cita web, con nuevas funcionalidades y adaptable a dispositivos móviles. También se pondrá en marcha nuestra primera aplicación para el móvil, que facilitará en mucho las gestiones relacionadas con las citas en atención primaria. La idea de evolución de este servicio es que el usuario pueda gestionar otras citas, además de las relativas a su médico de atención primaria, tales como citas de enfermería o para trámites de la tarjeta sanitaria. Por otro lado, se está extendiendo el uso de mensajes SMS para recordar las citas en determinados servicios hospitalarios. Posiblemente, la utilidad que mejor representa el cambio de paradigma es la denominada consulta telemática. Es el primer canal directo entre un paciente y su médico de atención primaria. Ahorra ambos tiempo y trámites y se integra perfectamente en la agenda de trabajo del profesional y en la historia clínica electrónica. Nuestra voluntad es extender el modelo cuanto antes con las debidas cautelas. Por último, en los próximos meses pretendemos lanzar una nueva web asistencial que contenga información sobre las diferentes áreas del Servicio Murciano de Salud, a la vez que se constituya en el canal mediante el cual las diferentes iniciativas, novedades y agendas de los equipos profesionales lleguen de forma directa a los usuarios. Esta web se complementará con Murcia Salud a la hora de asentar la presencia institucional del Servicio Murciano de Salud en Internet y en las redes sociales. Como líderes en el terreno del uso de los sistemas de información debemos explorar y probar nuevos modelos tecnológicos que den soporte a los nuevos modelos asistenciales. Hay que potenciar las soluciones de movilidad también para el paciente, facilitar las soluciones de autocuidado o de cuidado domiciliario. Hay que buscar alternativas al modelo clásico, primaria, hospitalaria y en todas estas cuestiones las tecnologías de la información tienen un papel ineludible. Señorías, otra de las exigencias que afrontamos, profesionales y gestores dentro del sistema sanitario regional, es avanzar en la detección precoz y hallar soluciones que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, soluciones que pueden suponer una ventana abierta a la esperanza. Es imposible concebir aisladamente sanidad e investigación porque ambas son como el haz y el embés de una misma moneda. Lograr resultados en salud requiere invertir en investigación y consolidar el núcleo investigador que hay en nuestra comunidad. La creatividad y la competencia de los investigadores son la piedra angular de los programas académicos y de salud pública. Obtener resultados en salud requiere integrar el tejido asistencial e investigador. Y así lo hemos hecho. En nuestra región, el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria representa el nexo de unión entre el sistema sanitario basado en criterios de calidad, eficiencia y sostenibilidad y la universidad que cada año aporta a los más cualificados profesionales. El IMID fue acreditado este año como centro de excelencia investigadora en el sector sanitario por el Instituto de Salud Carlos III. Es uno de los 20 centros de toda España que ostenta esta condición, lo que le otorga un valor adicional, ampliando sus posibilidades de financiación. Nuestra apuesta por la investigación la materializan todos aquellos recursos que configuran el IMID. En total son más de 600 investigadores distribuidos en 40 grupos y más de 13.000 metros cuadrados dedicados exclusivamente al desarrollo de actividades científicas en la región. Los resultados están sobre la mesa. Solo en 2014 hicieron casi 600 publicaciones, se dirigieron más de 200 tesis y a principio de año ya son cuatro nuevos grupos los que han solicitado su adhesión al IMID. Queremos seguir trabajando así. Queremos estabilidad en la investigación biosanitaria. Por ello, vamos a promover iniciativas para mejorar la estabilidad laboral de los investigadores de la región de Murcia. La investigación sanitaria es un área prioritaria para el Gobierno regional, que junto con la docencia debe formar parte de la actividad diaria de cualquier profesional. Solo así es posible avanzar, llegar a pequeños hallazgos que puedan constituir grandes esperanzas para nuestros pacientes. Vamos a impulsar una nueva estrategia de investigación biosanitaria, a la que dedicaremos más recursos públicos. Queremos apostar claramente por una inversión adecuada desde las instituciones públicas. Además, vamos a trabajar para liderar un nuevo concepto en la colaboración social. Queremos facilitar la comunicación entre la sociedad y la asistencia sanitaria, que participar sea lo más sencillo posible. Todo ello es lo que hemos plasmado en la estrategia regional en materia de investigación biosanitaria, que estaría enmarcada en el próximo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la región de Murcia. En dicha estrategia se podría contemplar el mecenazgo como una herramienta útil y eficaz para avanzar en investigación. Es evidente que existe una necesidad –y digo bien–, es una necesidad en empresas y personas que consiste en sentirse parte implicada en la mejora de la salud de los demás. Es un objetivo para nosotros establecer también los mecanismos adecuados, ser transparentes y que comencemos una labor de mecenazgo que complete la inversión. No es fácil y ahora tenemos por delante un trabajo muy importante en el desarrollo y el estudio de la puesta en marcha de los mecanismos adecuados. Es un nuevo reto, es un abordaje nuevo y creo que, por ejemplo, en enfermedades poco frecuentes todo este desarrollo debe ser exclusivo y puede ofrecer muchas soluciones. Creo que el porvenir de un país se basa en su capacidad de investigar y de innovar. Por eso creo que el mecenazgo, que no es la única solución, sí puede convertirse también en un paso importante. Puede generar esperanza y, en este paso, quienes gestionamos la asistencia sanitaria pública debemos también estar implicados al máximo. Queremos establecer mecanismos en las Administraciones para facilitar la inversión y desarrollar esta cultura que ofrezca todas las garantías, bien canalizada y estructurada con seguridad, especialmente para quienes quieren colaborar y promover inversiones cuya eficiencia vaya más allá de un caso particular. Señorías, el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Así terminó el pasado 29 de junio su discurso de investidura el presidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, con esta cita literal de la Constitución de 1812. El bienestar de los individuos que forman la sociedad es gran parte del reto que tenemos en sanidad. Para seguir desarrollando un sistema sanitario completo, que nos ofrezca un plus en atención individual, que se adapte a las necesidades de cada persona, que evalúe nuestra capacidad tecnológica, que ofrezca garantías para los procesos y tiempos de espera, que mejore las condiciones de nuestros profesionales, que organice la prevención, en definitiva, que nos haga personas más sanas y con mejor calidad de vida, creemos que es esencial una evolución en el plano más cercano de la asistencia sanitaria global. Y no solo en la relación médico-paciente-enfermero-paciente, sino en toda la capacidad de actuación del sistema sanitario. Las formas deben adecuarse a la evolución en el diagnóstico y en el tratamiento. Las nuevas técnicas y la tecnología avanzan y, a la vez, debemos avanzar en la humanización de todas las relaciones que se establecen en el entorno sanitario. El gran reto del sistema sanitario del siglo XXI es lograr que el paciente sea el verdadero protagonista de las actuaciones de todos los profesionales. Por eso, hemos comenzado a trabajar en un ambicioso proyecto que va a ir ligado a toda la actividad en la sanidad murciana. Vamos a poner en marcha un plan de humanización de la sanidad en la región de Murcia, que nos ayude a dar ese paso hacia adelante que estamos buscando. Un plan que ofrezca un futuro a nuestra sanidad más cohesionada, que favorezca la relación entre profesionales, gestores y pacientes en todas las direcciones, y que promueva un sistema sanitario cercano del que todos sientan que forman parte. Será un plan global que aúne objetivos internos del sistema para el sistema, para sus profesionales y, sobre todo, sus pacientes. Y objetivos para acercar la sanidad a la sociedad, hacerla partícipe. Formación, acciones culturales, mecenazgo, crowdfunding, estudios, investigación, comunicación, promoción de la salud… Queremos poner en marcha un nuevo elemento de cohesión en el sistema que nos ayude a facilitar la comunicación, que nos haga más ágiles a la hora de tomar decisiones y aplicarlas. En humanización de la asistencia ya hemos empezado a trabajar y, para muestra, la creación de la nueva Subdirección General de Humanización en la Asistencia, que establecerá los circuitos y flujos asistenciales en los diferentes procesos y procedimientos de diagnóstico y terapéuticos, creando el mapa de servicios y de referencias entre las diferentes áreas de salud y entre los diferentes centros asistenciales. Cada día atendemos a más de 50.000 pacientes en nuestros centros de atención primaria. Nuestros servicios hospitalarios de urgencias asisten a más de 2.000 pacientes al día. A lo largo de un año realizamos cerca de 175.000 intervenciones quirúrgicas. En total son más de 10 millones de actos médicos asistenciales a lo largo de un año, 365 días, 24 horas al día, con la máxima profesionalidad. Nos proponemos seguir construyendo una sanidad más accesible, más cercana, más transparente, reflejo de una región mejor. Vamos a insistir en la humanización escuchando a los pacientes. Por eso queremos seguir las pautas de la declaración de Barcelona en el proceso asistencial. Información de calidad, respetando la pluralidad de las fuentes, con las decisiones centradas en el paciente y respetando sus valores, autonomía, promoviendo la formación y entrenamiento en habilidades de comunicación con los pacientes y reconociendo a las organizaciones de los pacientes como agentes de las políticas sanitarias, como garantía del cumplimiento de sus derechos. Esto, además, nos ofrecerá una mayor implicación de los pacientes que compensa el esfuerzo del sistema para con ellos. Su implicación es necesaria porque resulta utópico pensar que el sistema sanitario va a conseguir cambios relevantes sin el compromiso y la implicación activa de sus actores principales. Es nuestra obligación dar a los pacientes las herramientas para que ellos participen en la atención sanitaria. La base para seguir la senda del cambio es que todos entendamos que es preciso cambiar y que este cambio debe seguir profundizando en muchos aspectos en los que solo estamos al comienzo. Debemos partir con claridad de una verdad que siempre hemos sabido, pero que ahora es indispensable. Cada paciente es diferente y debemos trabajar para atender a cada cual según sus necesidades. Este sería el sistema perfecto, el más eficiente y el que mejores resultados de salud tendría y el más valorado. Claro está. Esto es la tendencia clara de todas las corrientes que queremos desarrollar en esta legislatura. Empoderamiento del paciente, dar las herramientas necesarias para colaborar en el autocuidado, pero desde la responsabilidad de humanizar y acercar la sanidad, guías clínicas, gestión clínica, continuidad asistencial, estrategia de crónicos, fortalecer atención primaria, código ictus, programas específicos en grandes enfermedades como Alzheimer, diabetes, prevención de cáncer, etcétera. Si antes una intervención precisaba de cirugía, ingreso de varios días y ahora, mediante una técnica poco invasiva, el paciente se va a casa al poco tiempo de la intervención, ¿estamos consumiendo más o menos? Yo creo que menos, aunque pueda costar más en principio. Y existan otros condicionantes como que más gente tendrá acceso a esta técnica, ya que es menos invasiva. Ganamos en salud y eso es bueno para el bienestar de las personas. Esto, señorías, es el progreso en sanidad. Hay que tener sentido común, pero sobre todo mirar al futuro y construir un sistema en el que el objetivo real sea el bienestar de las personas por encima de tratarlas o curarlas. Seremos mejores no por tener más camas de hospitalización. Seremos mejores por tener más población sana y menos enfermos en camas hospitalizados. Será imprescindible conseguir un compromiso de los ciudadanos en el cuidado de su propia salud. Los estilos de vida de las personas marcan el futuro del sistema sanitario con un aumento de los factores de riesgo y mayores necesidades de prestación sanitaria. Nuestra responsabilidad es educar y hacer promover hábitos saludables, diagnosticar antes y prevenir. Antes de terminar, quiero recordar otra cita. Esta vez es una cita del propio presidente del Gobierno de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y que resume perfectamente la ilusión que nos mueve para trabajar por este reto común. El presidente propuso aprovechar el tiempo para que las palabras se conviertan en propuestas, las propuestas en hechos y los hechos en mejoras, para conseguir que esta región, nuestra región, despliegue todo su potencial. El potencial de la salida burciana es enorme. Somos un equipo repleto de grandes profesionales. Tenemos la tecnología, la formación, las instalaciones. Ahora también tenemos un plan global, una estrategia, un futuro para aprovechar todas nuestras potencialidades y lograr que todo lo bueno que tiene nuestro sistema sanitario se convierta en mejor salud de los murcianos. Vamos a buscar la identidad necesaria para que todos nos impliquemos y todos saquemos el brillo, el brillo que de sobra está latente en la sanidad de la región de Murcia. Señorías, esta es nuestra ilusión, este es el trabajo que hemos empezado a realizar y en el que vamos a dejarnos la piel este tiempo. Una sanidad más cercana, más moderna, un servicio público, ágil y del que nos sintamos todos. Y digo todos, parte esencial. Prevención, humanización, transparencia, cercanía y trabajo. Mucho trabajo. Ante nosotros infinita esperanza y cito al doctor Gregorio Marañón para terminar. La ciencia, a pesar de sus progresos increíbles, no puede ni podrá nunca explicarlo todo. Cada vez ganará nuevas zonas a lo que hoy parece inexplicable. Pero las rayas fronterizas del saber, por muy lejos que se eleven, tendrán siempre delante un infinito mundo de esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Señora presidenta, señorías, señora consejera. Quiero empezar diciendo que damos por bueno el acuerdo al que han llegado sobre las prácticas de medicina con la universidad pública. Sigue decir que se ha logrado tarde y mal, pero al menos se ha desbloqueado una situación que se había enquistado por una mala gestión conjunta de todos los actores de esta película. Y le digo algo más. Cuídelo, cuide el acuerdo, porque es frágil. También quisiera recordar que la oferta que se le ofreció a la universidad pública en julio era mucho peor que la que finalmente se ha conseguido en este acuerdo. Acuerdo provisional, pero acuerdo. Bien, es cierto que cuando usted llegó, digamos que esta papeleta se la encontró. Pero también es cierto que es el Partido Popular el principal culpable de este embrollo. No ha sabido controlar a una universidad privada que apostó más por la cantidad en los títulos que por la calidad. Y tampoco ha sabido poner las pilas a una universidad pública que a veces se ha cunado en la endogamia, en la falta de competitividad, quizás porque no tenía realmente ningún competidor y que también hemos de reconocer estaba mal financiada. Ahora eso se ha mejorado. Y quiero pensar que mi Partido Ciudadanos tiene algo que ver en esa mejora de financiación. Sin embargo, la verdad es que tampoco se nos ha agradecido mucho por algunos. Ustedes, el Partido Popular, durante una serie de años ha forjado lo que yo llamo la tormenta perfecta. Y, además, hasta hace 48 horas prácticamente no sabían cómo salir de ella y han intentado que sea aquí donde le diéramos esa solución para salir. Pero ese no es el trabajo de esta Asamblea. Ese es su trabajo. Buscar estas soluciones es el trabajo del Gobierno. Por lo tanto, no era aquí el lugar donde teníamos que solventarlo. Sabe y le agradezco que nos lo haya reconocido que Ciudadanos ha hecho todo lo que ha podido para conseguir ese acuerdo. Y le he dicho al principio que consideramos que es bueno, primero porque los alumnos de la universidad tienen que empezar ya a hacer sus prácticas de medicina y no perder más clases. Y después, porque se ha conseguido, por lo menos hasta el mes de julio, más tiempo para intentar solucionar este problema. Y le pido que no deje para el último día esa solución, porque, si no, es probable que nos volvamos a encontrar en julio con esta misma historia, con un enfrentamiento de universidades que ni podemos ni debemos permitirnos. En cuanto al servicio murciano de salud hay una serie de consideraciones, cuestiones y alguna petición que me gustaría hacerle. Es sabida nuestra postura respecto al hospital de Rosel, de Cartagena, hospital que creemos que debe seguir abierto con todos sus servicios de hospital general. Y que, además, –y usted lo ha dicho–, nosotros le dijimos que debía ponerse en marcha una comisión de expertos para ver cuáles eran las necesidades del Área 2, una comisión que debía llevar plazo. Es decir, nosotros creemos que, no más allá de noviembre, esa comisión tendría que tener sus conclusiones para que no se alargue en el tiempo. Mantener Rosel como segundo hospital fue motivo de un acuerdo parlamentario en el año 2010, en el debate del estado de la región, que se aprobó por unanimidad, incluido el Partido Popular. De hecho, se dijo textualmente, la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que, a la entrada en funcionamiento del nuevo hospital de Cartagena, el actual hospital Santa María Rosel se convierta en el segundo hospital del Área de Salud de Cartagena, con los servicios básicos de un hospital general y con una dirección autónoma e independiente del nuevo centro, como medida fundamental para el fortalecimiento del sistema sanitario público en el aspecto de impulso y mejora de la calidad de la asistencia sanitaria. Y, además, un año antes, la consejera anterior, María Ángeles Palacios, compareció en la Asamblea Regional y dijo, en definitiva, el actual hospital de Rosel quedará como segundo hospital de Cartagena, con 328 camas, orientarse al tipo de asistencia que entendemos aporta más beneficios a los usuarios, paliando las carencias que Cartagena sufre en la actualidad y alcanzando cotas de calidad muy elevadas en relación a la asistencia que los usuarios reciben hoy. No entendemos este cambio de parecer que ha habido últimamente y lo que le pedimos es que nos presente el informe, porque tiene que haber algún tipo de informe técnico que les haya hecho cambiar de idea. Por lo tanto, se lo pido desde aquí, si es necesario se lo pediremos por escrito, facilítenos ese informe que les ha hecho cambiar de idea. Ha hablado también del tema de las listas de espera. Yo le iba a preguntar, efectivamente, cuáles son esos mecanismos que usted quería poner en marcha. Ha comentado que han hecho un análisis por área, una serie de pautas, autoconceptación. Bien, esperemos que todo eso funcione, pero a nosotros nos gustaría también analizar una serie de informes para poder hacer nosotros también nuestras conclusiones. Por lo tanto, lo que le pedimos es que nos proporcione las listas de espera por servicio hospitalario y desde los centros de salud. Y debe hacerlo por proceso, incluyendo primer diagnóstico, pruebas e intervenciones. Y le pedimos, por favor, que nos dé los datos reales para que podamos hacer también nosotros un análisis real de la situación. Nos gustaría también que nos explicara el dinero que se debe a pensionistas por copago sanitario y por qué no se aplica la receta electrónica para impedir que sigan pagando cuando llegan al tope. Siguen pagando y luego se les devuelve. Creemos que eso no tiene sentido. En cuanto a la petición que le hicimos sobre el cese del antiguo gerente, bueno, según sus explicaciones, da la impresión de que este hombre ha tenido mala suerte. Es decir, él pensaba irse, pero casualmente, pues, se ha juntado, digamos, con una serie de circunstancias que le han precipitado a irse. Esas circunstancias usted las ha calificado de errores, diría que son errores muy graves y, además, ha hecho mención a una serie, pero hay más, hay más errores, entre comillas. Y no lo digo yo. Se puede coger la prensa, se puede coger un periódico como La Verdad y ver una página bien grande donde habla de errores con respecto a sus tres hijos. Hombre, equivocarse con respecto a sus tres hijos suena un poco raro. Pero, en fin, yo no voy a hacer juicios de valor. Usted dice que esos son errores. Lo que sí le quiero decir es que un error, como usted le llama, puede prescribir jurídicamente, pero políticamente eso no prescribe nunca. Ha mencionado también el tema de esas comisiones de expertos para ver cómo se designan los cargos de libre designación. Bien, es verdad, nosotros le dijimos que tenemos que hacer esas comisiones, pero, además, me gustaría desde aquí adelantar trabajo. La Ley 2.015, de 17 de febrero, sitúa en posición de igualdad para acceder a los puestos directivos del Servicio Murciano de Salud de manera claramente injustificada a quienes han accedido a la Administración pública como personal estatutario fijo o funcionario de carrera tras superar el pertinente proceso selectivo con quienes no lo han hecho. Nosotros, desde aquí, le pedimos que derogue esa norma. Y, además, le adelanto que ya hemos presentado una moción hoy mismo para que se derogue. Si usted la deroga, pues no tendremos que pedir el apoyo de esta cámara para que sea un mandato y retiraremos la moción. Por lo tanto, esa petición se la dejo desde el Estado. Hay también, como usted sabrá, una moción conjunta de los grupos municipales, progresista, popular y socialista, instando a la consejera de Sanidad de la Región de Murcia a la consignación en los presupuestos del 2016 de la dotación necesaria para la puesta en marcha de todos los servicios de la zona básica de salud de Librilla. Le pregunto si va a hacer suya esa petición. Y, por último, le hago también una petición. Me parece que están aquí. Su antiguo gerente, Manuel Ángel Moreno, se comprometió con la Asociación de Enfermos Renales de Cartagena en una reunión mantenida con ellos a finales del mes de julio y en presencia de varios concejales de los distintos grupos políticos y de un diputado de esta cámara a volver al horario inicial de antes del verano de prestar los servicios de diálisis en la área 2 y 8. El horario establecido para este verano era ocho y media y una y media. Eso, según ellos, se les hace muy difícil, muy complejo y lo único que le piden es que, por favor, vuelva al horario que había antes, que era de ocho y media a tres. Creo que es una petición sencilla, fácil de llevar a cabo y se la dejo aquí porque no la han trasladado. Bueno, y ya para terminar, simplemente decir que, efectivamente, tenemos seguramente en este país uno de los mejores sistemas de salud, pero tenemos que cuidarlo, tenemos que mejorarlo y, por supuesto, cuente con Ciudadanos para aquello que sea posible en la mejora de este sistema. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cano Hernández. SEÑORA CANO HERNÁNDEZ. Señora presidenta y miembros de la mesa, buenas tardes, señores diputados, consejera, consejera y todos los invitados esta tarde aquí, la Plataforma del Rosel, el Observatorio de Exclusión Sanitaria de la Región de Murcia y demás invitados. Estamos convocados hoy aquí, señora Guillén, como consejera de Sanidad. Y cuando supe su intención de venir a esta cámara después de 81 días, tuve que intentar adivinar cuáles serían los motivos que le impulsaban a venir a dar explicaciones. En esas andaba yo cuando me llamaron del colegio de mi hijo para que le recogiera. Tenía un fuerte dolor lumbar a causa de un salto que dio mientras hacía deporte. Marqué el número del consultorio y me puse a hablar con el robot. Charla 1, pulse 1, DNI y demás. La cita para el 2 de octubre. Pensé, me he equivocado, volví a marcar. Volví a marcar diez minutos más tarde y me mandó al 5 de octubre. Doce días, señora consejera, para el médico de familia. Imaginen mi enfado. Pero como la cosa parecía seria, me dirigí al dispensario. Por cierto, donde vivimos, el dispensario con 20.000 habitantes en la zona norte de Molina. Sí, esto es cierto, es un caso de la semana pasada. Aguantamos hasta las 3.30 de la tarde y el facultativo… SEÑORA PRESIDENTA. Señora Cano, por favor, pueden guardar silencio, por favor, están interfiriendo. Su médico le pudo atender a las 3.30 de la tarde, cuando acabó la larga lista de espera, que pacientemente todo el mundo aguardaba el turno. Señora consejera, esto es humanización de la sanidad. No la humanicen más, por favor, contraten más médicos. Es curioso que de pronto a todo el Consejo de Gobierno le dé este inaudito ataque de transparencia y decida en bloque venir a rendir cuentas. ¿No será que hay cerca lecciones y tienen que mostrarse? Hoy nos han presentado aquí una realidad que no existe, señora Guillén. El verdadero mundo es el desierto en el que las franquicias de Rajoy quieren convertir los servicios públicos en este país. Ustedes pueden pensar en qué quedamos, queremos transparencia o no. Ha hecho usted un excelente análisis, más completo imposible, de todos los defectos del sistema y de las líneas a seguir. Pero le tengo que decir que lo primero que queremos es que trabajen, que no vengan a hacerse la foto a los ochenta días después de haber jurado el cargo, a contarnos cosas que estarán muy bien si las hacen o vengan, o vengan si quieren porque están en su derecho, pero pónganse a hacerlas. Para esas comparecencias han bloqueado el trabajo de gran parte de sus técnicos a los que han dedicado a limpiar y abrillantar la vajilla y a meter en el cuarto trastero alguna que otra cosa que estorba. Ese plantel público es quien, junto con ustedes, dirige la Administración, sobre la que deciden cuándo anda, cuándo corre o cuándo se para. La transparencia es otra cosa, y solo puede ser o no transparente el que trabaja, y ustedes aún no han pasado el escalón de la mera declaración de intenciones. Yo sé perfectamente que usted acaba de llegar a su puesto, que no ha detenido el tiempo material de aterrizar en los problemas con el sosiego necesario, porque ya el día a día marca su agenda. Quiero disculpar todos los errores propios del principio, también yo soy nueva Néstor, pero a mí no se me ocurriría, con la faena que tiene por delante, venir aquí a dar explicaciones cuando apenas se ha podido echar a andar. Le he oído muchos tiempos futuros, haremos, avanzaremos, todo futuro, pero no nos ha dado ni un solo plazo. Créame que no le digo nada a título personal, sabe que cuenta con mi respeto, pero mi obligación es trasladarle los problemas que preocupan a la sociedad relacionados con su materia. Usted ha dado cifras y futuribles, pero yo no puedo entrar en ese juego. En su staff, algún fanfarrón va por ahí diciendo que si lo que queríamos era faena, nos íbamos a hinchar, que con este circo que montan no las solemos. Vale, no se preocupen, aprenderemos despacio, pero aprenderemos, porque a nosotros nos mueve el noble empeño de hacer que esta región sea un sitio habitable, honrado, equitativo y justo, donde todos los ciudadanos sientan que tienen garantizados sus derechos, sin que importe su familia, apellidos, fortuna o pedigrí. Por eso no vamos a seguir el juego, no queremos jugar con cartas marcadas, ni venimos a este estrado a hacernos fotos o a buscar titulares de prensa. Por esa razón le voy a hablar de lo que falta y de lo que no funciona, con trazos gruesos, pero con franqueza. Ruego que me dejen hablar, porque siempre hacen lo mismo, interrumpen al que está aquí. Y es difícil, y es difícil, es difícil. Y a sabiendas de que es posible que ni usted ni yo alcancemos ahora a ver más que una estrecha muestra del proceso sedimentario en que la gestión sanitaria del Partido Popular ha convertido la sanidad en Murcia. Careciendo de un modelo de salud eternamente justificado por las transferencias libremente aceptadas por su Gobierno, desde entonces sus políticas han determinado una amalgama de ensayos que ha persistido en su incongruencia metodológica hasta estos momentos. Si detrás de esa caótica ejecución se escondiera la torpeza, casi que les justificaría, pero no es torpeza, es una rebotica de intereses que ha configurado una disposición turbia, imposible de controlar, ni por usted, ni por el presidente, ni por nadie, en manos de grupos de intereses poderosos y muy variados. Todo ello ha determinado una singular arquitectura, tan singular que sorprende a propios y extraños fuera de nuestra región. Fíjense bien en el mapa de las llamadas áreas de salud de la región de Murcia. Sin leer los papeles parece una distribución de medios por zonas, un hospital en el centro y el resto de unidades que las conforman. La organización se justificó con la búsqueda de la calidad asistencial, pero el reparto de especialidades no satisface, y usted lo ha dicho, las verdaderas necesidades de cada área. Esto no ha garantizado la equidad esperada, porque todos los murcianos no tienen las mismas oportunidades, pese a ser una comunidad autónoma que se atraviesa en una hora de coche. Tampoco se le escapa a nadie que la sanidad primera es la de atención primaria, y usted también ha hecho mención de ello, sin artistas, ni focos, ni relumbrón. Hay asignaciones de 2.700 cartillas por médico en muchos sitios, y sus profesionales trabajan sin rechistar. Esos no necesitan fichar para asegurar su presencia en los centros de trabajo, que pocos problemas le dan los médicos de atención primaria o los de urgencias, los que se comprometen día a día a sacar faena para adelante, a pesar del injusto tratamiento a que son sometidos a veces. La presión asistencial cuando se quiebra son ellos y el resto de sus compañeros los que soportan los rigores del hartazgo de la ciudadanía. No va a la zaga el personal de enfermería o el auxiliar que le saca las castañas del fuego, día a día sometidos a una carga de trabajo insoportable, porque ustedes no cubren ni dotan las plantillas de las unidades para conseguir la excelencia de la que hablan, sino para salir del paso. ¿Qué sistema sanitario puede afrontar unos servicios de calidad en primera línea en la atención primaria sin una política de personal adecuada? Comparte conmigo, como ha dicho, que la inversión en la atención primaria es un gasto en el ahorro sanitario, pero fíjese cómo la tienen. Están descuidando la base del edificio. Esto es gestión y es ahorro, es prevención y es futuro. Hace falta una profunda reflexión y usted la ha hecho aquí hoy y, en consecuencia, una revisión del sistema de salud en Murcia, también lo ha prometido aquí hoy. Todo ello para que sigamos siendo pacientes, no clientes. Y, ojito, que estaremos vigilando a las intenciones de seguir malvendiendo el patrimonio inmobiliario de todos los edificios murcianos, patrimonio de la Administración, mientras pagan alquileres astronómicos en lugares que no cumplen ni las mínimas exigencias. Con la mitad de lo que pagan por alquileres en un año podrían haber arreglado edificios vacíos, patrimonio de la Administración y ahorrar el resto del alquiler anual. Las listas de problemas del SMS sufre a consecuencia de su falta de rigor y criterio en la gestión. No puede ser abordada en mi intervención de hoy. Me encantaría contar con el tiempo que ha contado en 20 minutos. He tenido que comprimir muchísimo. Requiere congreso, jornadas y no pleno, para abarcar con cierta eficacia, al menos, la descripción de los problemas. No obstante, le voy a hacer un sucinto repaso de asuntos que me han sido trasladados por distintos sindicatos, organizaciones sociales, colectivos, por grupos de trabajo de sanidad del Partido Socialista de la región de Murcia y distintos usuarios de la sanidad. Veamos. El principal capital del que dispone la sanidad murciana es, sin duda, sus trabajadores. Y usted también lo ha reconocido en esta tibuna. Pero den un paso más de los que antes mencionaba, porque ¿cuándo les van a pagar lo que les deben? El 75% de la paga que les quitaron. Mientras en el resto de España los gobiernos de su color y de otros colores se afanan en devolver al personal de Administración lo recortado, ustedes se ponen de perfil y sueltan con un descaro que asusta que no tienen dinero. Pero si se están gastando la pasta y mucho más en una retaíla de asesores, protocolo, sobresueldos, alquileres escandalosos y altos directivos que van a inventar la pólvora, despreciando los servicios gratuitos de nuestros mejores profesionales, los de aquí, los murcianos. Por cierto, el Grupo Socialista ha presentado antes que Ciudadanos la modificación a la Ley 5 de 2001 para que todos los puestos del SMS sean ocupados por empleados públicos, solo públicos. Mientras, señora Guillén, le voy a pedir a todos los partidos de la Cámara que adopten el acuerdo para que en los próximos presupuestos de 2016 figuren la partida para pagar a sus trabajadores como es debido. ¿Dónde están los días que ya han obtenido el resto de funcionarios? ¿Dónde han aparcado ustedes la carrera profesional de sus trabajadores? Si un administrativo va un día resfriado al tajo, no pasa mucho, aunque también. Pero si el que tiene que ir para evitar los descuentos del 50 % desde el primer día es un enfermero, auxiliar o un médico, la cosa es bien distinta como a nadie se le escapa. Padecen ustedes una cegera selectiva. Leen los decretos de recortes, pero no son capaces de ver ni una letra de los que ordenan devolver lo recortado. Voy a hacer un pequeño repaso de algunas cuestiones que de distintos municipios y organizaciones y usuarios me han pedido que traiga aquí y sea portavoz. Valgan como ejemplo que en ningún caso agotan la lista, porque hay muchísimos más. En Cieza no se cumplen los plazos de garantía asistencial. Trauma llega a 650 días y cirugía a 365. Algunas especialidades en primera consulta citan ya para enero y las revisiones posteriores son complicadísimas. Lo de la rehabilitación allí es otro problema. Atienden la primera consulta con peonadas, pero el servicio no tiene capacidad para ofrecer asistencia de continuidad ni garantías. La atención de digestivo lleva más de cuatro meses de espera. Rayos es otro desastre en la citación y en el informe posterior. En materia de personal no se cubren bajas ni permisos, con el consiguiente bloqueo asistencial. Otras veces es el espacio el que no posibilita los distintos servicios de las consultas. Se necesita urgentemente una ampliación. En este punto le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no son capaces de entender que los centros de salud deben trabajar también en horario de tarde? ¿Acaso las actividades propias de la salud tienen una relación con el ciclo del cortisol? ¿Es que no entienden que un servicio público debe estar proyectado para causar el menor impacto negativo posible en el funcionamiento de la sociedad? Ya sabe, hay que ir a trabajar durante el día, los niños, la escuela y todo eso. Tienen ustedes esta petición hecha por muchos centros de salud de nuestra región. El Hospital Santa Lucía está colapsado todo el año. Ustedes lo diseñaron así. ¿Y del Rosel? ¿Qué les puedo yo decir del Rosel sin la opinión autorizada de una comisión de expertos? El Grupo Parlamentario Socialista le exige que no den más vueltas, que se dejen de maniobras y distracciones y de comisiones de expertos. Ábranlo de una vez. Están mareando a los ciudadanos de Cartagena, por decirlo finamente. Y si quieren unas opiniones, pídanlas a los consejos de salud de área. ¿No están para eso o las van a disolver también? Cumplan sus propios compromisos en los términos de la resolución 29 del debate del Estado de la región de 2010, con las 11 medidas que propuso la entonces consejera de Sanidad en 2009. A la plataforma por el Rosel no la pueden disolver. Y les va a contar a la cara cada vez que tengan ocasión las verdades del barquero. Saben que lo están haciendo mal. Lo saben. El pasado junio pidieron a los pacientes de diálisis de Cartagena que revisaran sus horarios con la instauración de un tercer turno para dar cabida a pacientes de vacaciones. Pese a que se les prometió la excepcionalidad de la medida entendida y aceptada por los pacientes, acabado el verano, siguen programando tratamientos en el horario previsto para los veraneantes, alterando la vida de los vecinos de Cartagena como si ya no tuvieran bastante con su enfermedad. La suspensión de tales medidas excepcionales se prometió por el gerente del Servicio Murciano de Salud y otras autoridades sanitarias, pero no sabría decirles si tienen ya esa condición. En fin, me lío un poco después de esta última patada que propinaron ustedes a su propio avispero. Sabemos que van a volver a dos turnos. A partir del día 1 de octubre. Pero también sabemos que el horario de las tres corre un grave peligro de desaparecer. Lo cierto es que el Servicio de Nefrología recomienda a sus pacientes comer en casa y mantener una calidad de vida personal y familiar. Dicen que es una medida importante que coadyuva al tratamiento. Esto es la humanización de la sanidad, señora consejera. No se atrevan a meter a los pacientes en diálisis a la una y media. No les revienten a ellos, a sus trabajos y a sus familias, por la comodidad o el interés de unos pocos. No lo hagan o nos van a oír. El hospital Rafael Méndez abarca un área de influencia de unos 172.630 habitantes. Presta servicio al área de salud de referencia 3 de la región, que engloba los municipios de Lorca, Águila, Saledo, Portolumbrea y Totana. Saben que en la zona es necesaria una unidad de oncología para que todos los murcianos que necesiten un tratamiento puedan acudir cerca de casa a que les sea administrado. Pues ustedes, que también lo veían claro, han dejado de hacerlo, porque llevan prometiendo esas instalaciones desde el 4 de junio de 2007. Con su inimitable estilo, anunciaron aquello de «próximamente». Saben que Lorca es la cenicienta de la región en cuanto a salud. Saben que les faltan recursos. El cáncer es un proceso duro, durísimo, donde se lucha casi siempre al límite de las fuerzas. Y a todo el sufrimiento que supone la enfermedad, el tratamiento, la necesidad de compañía para acudir al centro hospitalario, etcétera, ustedes suman ese plus que les caracteriza. Vayan a la capital a ponerse la quimio y después al coche, porque los recortes también tocaron las ambulancias y 70 u 80 kilómetros después en casa. Sí, esta es la realidad. Esta es la realidad. Señora consejera, pues pregúntenlo porque es la realidad. Señora consejera, cumpla los compromisos que su partido adquirió y dote ya de una vez al Rafael Méndez. Ha anunciado aquí alguna… Señora presidenta, nunca me dejan hablar. Hágalo ya, de manera que se ponga en marcha, antes de que acabe el mes de enero del próximo año. A Ledo, junto con Beniel, son los únicos centros de la región en que el ayuntamiento paga el auxiliar administrativo. Estos solicitaron al gerente del Área 3 que se hiciera cargo del puesto, que ellos andaban bastante cortos de presupuesto y ni les contestaron. Hoy ya tiene usted encima de su mesa el escrito. Aunque en el pueblo no hay suficientes tarjetas para un cubo de pediatría, ustedes les mandan una hora al día un pediatra, que por lo visto es imposible de mantener en verano. A partir de las tres de la tarde ya no hay servicio médico y en caso de urgencia toca esperar a la ambulancia, que tarda entre cuarenta minutos y una hora. Sin salir de la zona, en Águilas, los vecinos de esta preciosa ciudad, si necesitan una radiografía a partir de las diez de la noche tienen que ir a Lorca. Por cierto, pregunte cuántos pacientes tienen los especialistas que pasan consulta en la zona. Dentro del capítulo de Danosas Heréditas, esta herencia que usted lleva, debo hablarle de otro incumplimiento, los terrenos cedidos en Lorquí para la construcción de un nuevo centro de salud. Aún en la época de Vino y Rosas, que no obstante, nunca vio la luz, lo reclaman con auténtica urgencia y a Lorquí se podría unir otro montón de centros de salud. ¿Y el consultorio del SISCAR? Llevan doce años esperándolo. Si no les queda suelto para construirlo, por favor, manden un médico de los que están en Santomera para que haga media jornada en el SISCAR. ¿Cuántas veces habrán prometido sus antecesoras el centro de salud de Jumilla? El ayuntamiento les cedió el solar hace años. Incluso se hizo el proyecto. Para nada. Lo mismo sucede con la demanda histórica de una farmacia en una zona alejada del centro y desfavorecida que duerme el sueño de los justos. Lo que sucede en Librilla es para valientes. Las urgencias nocturnas cerradas desde hace tres años con más de cinco mil almas que atender. Hay que ir a Lama, a siete kilómetros en la dirección opuesta al Hospital Virgen de la Risaca, que ya dista a veinticinco kilómetros de Librilla. Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Librilla en moción conjunta le van a pedir una puesta en marcha del centro de salud, garantizando la atención continuada durante las veinticuatro horas, con inclusión en los próximos presupuestos. Conoce el Sabinar, Benízar y Cañada de la Cruz. Los servicios médicos pueden tardar una hora en aparecer. Menudo invento el de las guardias localizadas. Si el asunto es serio, te mueres directamente. Por favor, pongan a alguien en los PEA, en los puntos de especial aislamiento. En Caravaca no saben de qué manera pedirles para que les hagan caso una UCI y un nuevo escáner y una unidad de oncología. Humanización, señora Guillén. En Campos del Río y en Alguazas hacen falta más horas de pediatría y el servicio de urgencias a 24 horas. Nos hacemos eco y portavoces, junto con los usuarios de la sanidad pública, de la necesidad urgente de incorporar a los pediatras necesarios para restablecer de inmediato la unidad de cuidados paliativos infantiles. Prestación recogida en la cartera de servicios de nuestro Sistema Nacional de Salud. Nuestros niños no pueden pagar la mala gestión y sus recortes. No es justo que el servicio que se preste a los ciudadanos dependa de donde se viva. Es un disparate. Si la argumentación para negar estos servicios es economicista, entonces hemos fracasado como organización social. Somos una región con unas peculiaridades concretas. No las hemos inventado nosotros. Simplemente nacimos aquí y nadie tiene derecho a hurtar a los ciudadanos sus legítimos derechos. El SMS y la Consejería de Sanidad carece de planificación para la gestión de los servicios. No disponen de un mapa real de las necesidades sanitarias. No hay evaluación ni controles de calidad. Usted ha hablado de todos esos como haremos, haremos, porque no están o no están como tienen que estar. Ni se han realizado estudios rigurosos del proceso que relacionan las necesidades, las prestaciones y su financiación. Ustedes acuden solo a los fuegos que se encienden. El método para apagarlos es atender las reivindicaciones que más presión ejercen. Pero eso saben que no es la solución. Planifiquen y gestionen bien. Una pregunta, señora consejera, que me gustaría que me respondiera. ¿Cuándo se han reunido todos los gerentes de las nueve áreas de salud? ¿Han coordinado el trabajo? ¿Han analizado sus experiencias? ¿Las han compartido? ¿Cómo valoran la calidad de los servicios que prestan y los que contratan? ¿Existe inspección de servicios? ¿Funciona? Es una pregunta muy larga, ¿verdad? Las listas esperas son el síntoma de una disfunción, de la insuficiencia de inteligencia en la planificación. Debe ser muy difícil combinar un volumen de variables como el que ustedes manejan, pero si no saben, pidan ayuda a quien sepa del asunto. Hacen fichajes estrella. Supongo que traen experiencias innovadoras que respondan a los retos que se plantean. Lo cierto es que entre lo que el Gobierno declara como plazos y volumen de lista de espera y lo que constatamos en la realidad, hay una enorme diferencia. La mayoría de la población piensa que vivir en zonas rurales supone una merma para su salud. He hablado con gente como todos nosotros y no parece fácil entender lo que cuelgan en su portal web. Habla de transparencia y lo ha vuelto aquí a repetir hasta la infinidad, pero no es cierto, la opacidad sigue estando ahí. No hay forma de encontrar las cosas de una manera clara y directa. ¿Dónde están los datos de asistencia? A junio de 2015. Voy a mencionar los que publica el Ministerio de Salud del Gobierno de España acerca de nosotros. En las encuestas, como usted también ha dicho, de satisfacción, a pesar de todos los pesares, los murcianos prefieren abrumadoramente la sanidad pública por sus medios técnicos, por la capacitación de sus médicos y por su personal de enfermería. Ya ven, por todo lo importante, por eso es por lo que tenemos el deber de optimizarla al máximo con la mejor planificación y gestión. Teniendo en cuenta que los médicos de familia de nuestra sanidad pública disponen de cinco minutos para cada cita, el dato de preferencia del 71% de satisfacción es más que significativo. Reconocemos estar estrechamente apegados a nuestros médicos de familia, pero respóndame… Señora Cano, por favor, vaya a terminar. Bueno, me falta un poco… Uy, ¿qué seguimiento, diagnóstico, consejo o educación preventiva se puede hacer acumulando semejantes retrasos? De nuevo volvemos a la base del sistema, señora consejera, la atención primaria y la humanidad y la humanización. Debo recordarle que son 40.000 los murcianos que no pueden pagar los tratamientos que necesitan. Menudo ahorro si calcula usted las consecuencias de semejante medida. Los pensionistas adelantan el dinero, como bien han dicho anteriormente, de sus medicamentos. Vaya una ironía con lo de la receta electrónica. Cuestión de denuncia del Observatorio de la Exclusión Sanitaria de la Región de Murcia y del CES también, no solamente mía. La falta de especialistas también merece mención. El día 21 recordábamos el día del Alzheimer. Pues bien, está planificado lo que se nos viene encima, señora consejera, cuántos neurólogos, cuántos geriatras tenemos y la atención sociosanitaria que va unida. Pensamos que es desde la formación en colegios y centros educativos donde debemos cimentar este conocimiento vital para prevenir y mejorar la salud de nuestros ciudadanos. Ya hablaremos de nuestra iniciativa de las aulas de la salud más adelante. Los cierres de consultorios en verano, ¿por qué se saturan las urgencias en esas fechas de nuestros hospitales? ¿Acaso no es por la relación, por la vez? De esta manera obligan a personas mayores discapacitadas que llegan a los hospitales como el Morales o el Lorenzo Guirao con el ventilador bajo el brazo. El sabio refranero dice que no hay que desvestir a un santo para vestir a otro. No desvistan el santo. Me queda también para cerrar, sí, en sintonía con el Observatorio de Exclusión, pedirles que deroguen el Real Decreto de 2012 y que aprueben una normativa que reconozca el derecho universal a todas las personas, sin excepción, y ustedes de momento apliquen de verdad y no en papel la normativa vigente de atención a crónicos, embarazadas, etcétera, que saben que no se está cumpliendo correctamente. Y, en cuanto al tema de la universidad y de sus prácticas de docencia clínica, mostramos nuestro apoyo a lo que hemos votado anteriormente, la universidad pública, hospitales públicos. Apoyamos al equipo rectoral y deseamos que se resuelva, en este sentido, lo antes posible. Y, como decía Sabina, que las verdades parezcan verdades. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Cano. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados, señora consejera, señora consejera, ciudadanía y colectivos que hoy han decidido acompañarnos en esta comparecencia. Buenas tardes y bienvenidos. Yo sí voy a empezar agradeciendo la comparecencia de la consejera. Me alegra enormemente que haya decidido comparecer para dar cuenta de su gestión cada seis meses. Y me alegra que haya venido esta tarde porque ha venido a corroborar la mala gestión que hasta ahora venía haciendo el Partido Popular en el Servicio Murciano de Salud. Lo primero que quiero señalar esta tarde es que nuestro sistema público de salud puede ser un sistema sanitario muy eficiente. Esto no resulta una novedad porque es bien conocido por todos o por casi todos que los sistemas de gestión pública son más eficientes. Y la provisión de servicios sanitarios de calidad, eficientes y que garanticen un acceso equitativo deben seguir siendo los objetivos del sistema público de salud. A pesar de esto, la sanidad pública en la región de Murcia tiene serios problemas. Y estos se han agravado con la agresiva política del Partido Popular en estos últimos años, con un deterioro paulatino que se puede medir con dos indicadores. Uno, la percepción de los ciudadanos y otro, la evolución de las listas de espera. ¿Sabe usted, señora consejera, qué opinan realmente los usuarios y los pacientes? Todas las respuestas no están reflejadas en los datos que usted nos ha ofrecido. Estos datos que nos dan los usuarios sí que forman parte de otra realidad que no encuentra reflejo en lo que usted esta tarde nos ha mostrado. Pero nosotros aquí, esta tarde, lo que pretendemos es mostrar esa otra realidad distinta a la que usted hoy nos ha venido a contar. La sanidad de la región de Murcia tiene doble problema. Por un lado, lo que el Partido Popular entiende por las políticas públicas de sanidad. Y, por otro, la pésima gestión que se ha llevado a cabo por parte de los anteriores gobiernos en nuestra región y, como decía, una pésima gestión que usted misma ha reconocido con sus propuestas que nos ha hecho esta tarde para poder revertir esa situación. El derecho a la salud no abarca la atención de salud oportuna, no solo eso, sino también los factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a las condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medioambiente y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Partiendo de esta observación, en la región de Murcia no todas las personas tienen derecho a la salud. 500.000 personas están en el umbral de la pobreza, cuatro de cada cinco niños en riesgo de exclusión social, sin una alimentación adecuada, sin vivienda adecuada, familias con el agua cortada, con un trabajo precario y en unas condiciones de inseguridad que han hecho que aumenten los accidentes de trabajo, las muertes por accidentes de trabajo. En conclusión, la región de Murcia no tiene salud. ¿Usted cree que el Gobierno anterior ha garantizado con sus políticas la sostenibilidad del servicio público de la sanidad en la región de Murcia? No. El Gobierno anterior ha dado pasos en el paulatino desmantelamiento de nuestro sistema público sanitario. ¿Las consecuencias? Aumento del desempleo en los profesionales de la sanidad, deterioro de los servicios sanitarios, incremento de las listas de espera, cierre de centros de salud y puertas de urgencia, cierre del Rosel. El anterior Gobierno ha gestionado pésimamente la sanidad en nuestra región. Usted no puede ser culpable de una nave en la que lleva el timón solamente dos meses. Pero sí sabemos que representa la continuidad de esa pésima gestión, de una consejería que no ha hecho más que aumentar el déficit y desacreditar a un servicio murciano de salud en el que no creen sus predecesores ni la mayoría de su partido. La sostenibilidad de la sanidad pública no se garantiza eliminando derechos ni aumentando el presupuesto, sino gestionando con eficacia, cosa que hasta el día de hoy no ha ocurrido en los 20 años que ha estado gobernando el Partido Popular en esta región. Usted pide tiempo y trae propuestas, lo entiendo y lo veo justo que se lo concedamos, pero ha traído hechos, ha traído unos estudios que bien están para poner en marcha el servicio murciano de salud. Pero le ayudamos nosotros con otros estudios que quizás no ha tenido acceso a ellos. En estos dos meses de gestión ha habido tiempo suficiente para dar muestra con hechos de que verdaderamente vela por la salud de los ciudadanos de esta región y no ha ocurrido así. Le daré esos datos, como decía, que hasta ahora no se les ha facilitado. Y empezaré hablándole de los recortes. La tijera del Partido Popular con los servicios públicos. ¿Quién no conoce la famosa tijera y no la sufre? La sanidad ha sufrido en estos años unos recortes presupuestarios brutales, unos recortes indiscriminados que son incompatibles con su buen funcionamiento. Hay más de 350 millones de euros menos en el presupuesto entre 2011 y 2015. ¿Y esto qué significa? Para empezar, disminuciones en las plantillas de personal. Entre el 2011 y el 2014 se han perdido más de un 5% de efectivos y ha supuesto también un deterioro de las prestaciones recibidas por los ciudadanos. En relación a la tasa de reposición de efectivos el pasado día 22, la consejera de Educación anunció el compromiso de cubrir el 100% de las pacantes de docentes que se produjese. Y yo le pregunto aquí que ha anunciado el aumento de la plantilla en 1.200 profesionales, ¿pero se comprometería a hacer una tasa de reposición del 100% como la consejera de Educación? Las alternativas son sencillas. La primera es mejorar la financiación y hacerla finalista, acabar con la disparidad entre las comunidades y eliminar los recortes. Para ello sería conveniente el tener un plan integrado de salud, que ya se proponía en la Ley General de Sanidad del 86 y que nunca se elaboró. Y reformar también el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para que pase a ser un órgano real de planificación y coordinación del Sistema Nacional de Salud. Pero no son estas las medidas que ustedes adoptan. Ustedes lo que han hecho ha sido una reforma de calado para que nuestra sanidad sea insostenible y tenga el futuro incierto, y que básicamente han sido recortes en los derechos conquistados. Siendo cierto que diversos factores han hecho impacto en el sistema murciano de salud, factores tanto coyunturales como estructurales, que requerían de reformas adecuadas, aplicadas de forma equilibrada, coordinada y consensuada, nada de esto ha sido así. Las reformas que han implementado para salir de la crisis no han sido más que la excusa para llevar a cabo el desmantelamiento de los servicios básicos en nuestra región. Y para justificar estos recortes, entre otros motivos, se atreven a culpar a los usuarios, diciendo que tienen un bajo grado de sensibilización sobre los costes reales y la financiación del sistema público-sanitario y, de ahí, la sobreutilización de ciertos servicios. Y, si no, culpan a la crisis y, si no, a la herencia recibida. Otra realidad que usted no nos ha mostrado. Los conciertos y las privatizaciones encubiertas. El proceso de privatización que viene de antiguo se ha acelerado con la excusa de la crisis. Fue la Ley 15 de 1997, aprobada en aquella ocasión por el Partido Popular y el Partido Socialista, la que introdujo la posibilidad de que los servicios sanitarios pudieran ser prestados por instituciones jurídicas distintas al propio Estado. Y esta ley ha permitido que en sanidad se utilicen múltiples modelos de gestión, las concesiones administrativas, o más conocido como el modelo Alcira, las iniciativas de financiación privada, las adjudicaciones de atención sanitaria de áreas de población, las derivaciones sistemáticas al sector privado, derivaciones de pruebas diagnósticas, derivaciones de intervenciones quirúrgicas y así un largo etcétera. Llegando incluso a ser pioneros en algunos de los sistemas de gestión sanitaria externalizados, que ha servido para darle nombre al servicio, como es en los servicios de diálisis, el modelo Cartagena, un modelo que lo que hace es establecer en un paquete todos los servicios que recibe un paciente con diálisis –filtros, fármacos, tipo de maquinaria, sesiones–, para sacarlo a concurso público, recibiendo la adjudicación a aquella empresa que ofrezca las mejores ventajas al mínimo precio. Un precio mínimo que se alcanza en detrimento de la calidad del servicio ofertado. Ejemplo de ello es lo que está ocurriendo en algún centro en el que se presta diálisis. ¿Sabe usted, señora consejera, los niveles de hiperpotasemia con los que salen los pacientes dializados en el centro de las atalayas? Por cierto, un centro de diálisis ubicado en un edificio propiedad del Grupo Fuertes, con el que hubo alguna irregularidad en la apertura del mismo y en la adjudicación del concurso, que recayó sobre la empresa Baxter, empresa conocida por los fallos de fabricación de sus productos, que han causado la muerte a 11 enfermos renales en Valencia, Madrid y Barcelona, y 21 en Croacia. ¿Podría darnos algún dato esclarecedor acerca de esta concesión? ¿Por qué no se abre el servicio de diálisis del Hospital Reina Sofía en horario de tarde, un servicio que está dotado y funcionando en horario de mañana, y así evitarían la derivación de pacientes para ser atendidos en centros privados? Sabemos perfectamente que la atención concertada incrementa los costes de manera exponencial, gastos multiplicados entre siete y ocho veces, dependiendo del servicio que se privatice. Empeora la calidad de la asistencia sanitaria, que reduce el personal, y en ocasiones a algunas personas tristemente les cuesta la vida. Porque no se trata de números, se trata de vidas. ¿Cuáles son las soluciones? Por supuesto, la primera es hacer las nuevas infraestructuras de forma planificada, utilizando, si se precisa, recursos de la Unión Europea. Recuperar las privatizaciones de una manera paulatina, así como derogar normas contrarias al interés de los usuarios de la sanidad y blindar la posibilidad, la provisión sanitaria pública por ley. Otro rato real que no nos ha traído hoy aquí es la distribución del gasto farmacéutico, un gasto farmacéutico desproporcionalmente elevado, aunque ha descendido en los últimos años. Esta ha tenido una evolución dispar. Mientras el gasto en recetas ha disminuido, el gasto hospitalario se ha incrementado en un 334 % en diez años. ¿Qué medidas de control existen para moderar este imparable crecimiento? Cuando se anuncian bajadas en una parte, se están equilibrando con los aumentos en la otra. Conviene no olvidar que la disminución del gasto en recetas farmacéutica no es real, porque lo que sucede es que, al introducir el copago o, más bien, el repago con el Real Decreto 16 de 2012 y la exclusión del catálogo de prestación farmacéutica de más de cuatrocientos medicamentos, está trasladando el gasto público a privado, provocando que la gente tenga problemas para realizar sus compras en las farmacias, como hacían hasta ahora con la protección del sistema público. Y también conviene no olvidar que, con la posible aprobación del CTIB, se le dan especiales prerrogativas y ventajismo al sector farmacéutico, pudiendo impactar negativamente sobre el acceso a medicamentos y salud pública de la población. Si de verdad el Gobierno, el Grupo Parlamentario del Partido Popular, están comprometidos con la defensa de los servicios públicos y no son meras declaraciones más allá de las palabras, tendrán ocasión de demostrarlo, apoyando la moción que nuestro Grupo Parlamentario presentó en la Asamblea para declarar la comunidad autónoma opuesta a la aplicación de este acuerdo, por estar comprometida en la defensa de los servicios públicos básicos. Y sigo con esa otra realidad que no nos ha contado. Hablemos del cambio de modelo sanitario que supuso el Real Decreto 16-2012. Se cambia el modelo sanitario establecido en la Ley General de Sanidad, pasando de un modelo basado en la residencia a otro que se fundamenta en el aseguramiento. Y usted no lo ha mencionado esta tarde. Con este Real Decreto, la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado. Este nuevo modelo que produjo exclusiones, siendo la más conocida la de los inmigrantes irregulares, ha provocado serios problemas humanitarios y de salud. Según el informe elaborado por el Observatorio de Exclusión Sanitaria, desde la entrada en vigor de este Real Decreto se ha producido un descenso de un 1% en base de datos de las tarjetas sanitarias. Un 1% que podría parecer un número muy bajo, pero ese número corresponde a miles de personas que han dejado de tener derecho a la sanidad que antes tenían acceso como ciudadanos de primera. Y es quizás la forma más obscena de exclusión social que hemos visto en los últimos años en una España que aspira a un cambio del que ustedes son el principal obstáculo. Ahora dicen que van a poner fin a esta política de apartheid sanitario, pero una vez conocidos los detalles, sabemos que la tarjeta sanitaria, señora consejera, no se la quiere otorgar a todas las personas excluidas. Las dificultades económicas para este sector de la población son un obstáculo importante para poder continuar con los tratamientos médicos. La hoja de compromiso de pago que se le hace firmar cuando se les presta atención hospitalaria de urgencias, a la cual tienen derecho, se ha convertido en un elemento disuasorio que, aun afectados por problemas graves, no buscan atención sanitaria por el temor a que se le reclame el servicio prestado. Pacientes que no pueden tener un seguimiento por parte del médico de familia, teniendo que recurrir frecuentemente a la puerta de urgencias por agravación del proceso. Y si hablamos de la atención al menor inmigrante, al que el Real Decreto no excluía del sistema sanitario, se agrava por trámites simplemente burocráticos, por no tener en sus progenitores la documentación requerida del pasaporte en padronamiento. En definitiva, una exclusión indirecta. Siguiendo con la exclusión, tenemos que hablar de uno de los problemas más graves. El reglamento de los centros de internamiento de extranjeros establece que los centros deben contar con un servicio de asistencia sanitaria con disponibilidad de personal instrumental y equipamiento necesario para la atención permanente y de urgencia de los internos. Pues en el CIE de Murcia, señora consejera, no se cumplen estas condiciones. La atención sanitaria está contratada con una entidad sanitaria privada que no tiene un horario continuado y no dispone de servicios para los fines de semana. ¿Realmente cree que con estas medidas se está reduciendo el gasto? No, nosotros creemos que no. Que lo que se reducen son derechos. El derecho constitucional de garantizar el derecho a la salud, así como el incumplimiento de los convenios internacionales y las normativas europeas. Señora consejera, le tengo que decir que su Gobierno incumple la ley. ¿Qué medidas piensa adoptar para solucionar este problema? Una medida que podría adoptar y que sería de coste cero sería paralizar todos los expedientes abiertos de facturación, a este personal excluido. Pero estamos seguros de que no va a tomar ninguna, porque, según su declaración aparecida en prensa el 27 de agosto, la reforma sanitaria que estableció este real decreto, según ha conseguido consolidar un sistema sanitario sostenible y viable, y así garantizar una asistencia pública gratuita, universal y de calidad para todos los españoles. Y, entre tantos datos, alguno más. ¿En qué lugar queda la prevención y la promoción de la salud? La Consejería de Sanidad estableció el mapa sanitario de la región de Murcia, disponiendo de la creación de zonas de salud que deben contar con una dotación de recursos sanitarios suficientes y adecuados para atender las necesidades de la población. ¿Pero con qué nos encontramos? ¿Con qué mapa nos encontramos? El gasto en atención hospitalaria de la región ha crecido aproximadamente en un 8,3 % en el periodo 2002-2012, mientras que el de la atención primaria se mantiene congelado desde 2002. Este hecho es particularmente grave si nos centramos en los periodos de bonanza económica, ya que entre el 2002 y el 2009 el gasto en servicio hospitalario explica dos tercios del gasto en sanidad de la región, con una tasa de crecimiento anual del 14 %. Probablemente no porque su concepción de centro de salud parece más a lo de los antiguos, se parece más al concepto de los antiguos ambulatorios. El vigente plan de salud de 2010-2015 de la región de Murcia incluye, entre sus objetivos, reducir la frecuentación en atención primaria por debajo de cinco visitas por habitante en 2015 y reducir la tasa de derivación de atención primaria especializada por debajo del 5 %, incrementar la atención de urgencias atendidas en primaria en relación a las urgencias hospitalarias a más de 3,5 e incrementar la tasa de realización de procedimientos quirúrgicos ambulatorios por encima del 50 % en 2015. ¿Qué planes de prevención y atención tiene previstos para esto si lo que está ocurriendo es que se cierran servicios en centros de salud, se cierran consultorios, consultas de tarde que se han eliminado en la red de atención primaria o se desplazan urgencias de una población a otra? Ejemplo de ello es el traslado de un servicio de urgencia de atención primaria al Hospital del Rosel. La Unión y Fuente Álamo comparten un solo equipo swap por man sin servicio médico 24 horas y Librilla, que últimamente se ha puesto de moda porque ha cambiado, por suerte, de alcalde, después de 12 años de un alcalde del Partido Popular, ahora la alcaldesa tiene reivindicaciones que hacer. Librilla reivindica las urgencias nocturnas que se eliminaron en el 2012. Quizás sea esto lo que usted ha llamado eficiencia en la gestión, ahorro que no ha seguido ninguna priorización. Y, por otro lado, otro indicador de salud de nuestro sistema sanitario, las listas de espera. Según el último informe de la consejería, existe una lista de espera que de media van 66 días de espera para consultas externas y que es poco relevante para los que tienen demoras reales en algunas áreas de… Por favor, seguramente tienen más datos que yo, pero yo tengo unos que no manejan. No me interrumpan y déjenme que los diga. Y, después, si no le importa, al acabar me los da. SEÑORA GARCÍA NAVARRO, por favor, no diáloguen en tu estudio. SEÑORA GARCÍA NAVARRO, Por favor, pueden guardar silencio. SEÑORA GARCÍA NAVARRO, Por favor, pueden guardar silencio. Pero ¿con qué indicadores van a cuantificar estos días? Es necesario cambiar los indicadores en relación a las listas de espera para que dejen de ser artefactos estadísticos y de manipulación y se conviertan en verdaderos instrumentos de control ciudadano de funcionamiento de un sistema de salud que sea transparente. Demasiados pacientes no se van con una cita el día que son remitidos por sus médicos de familia. Tienen que volver otro día para que se les cite con un especialista o para la realización de pruebas complementarias. O esperar una llamada telefónica sin orientación del tipo que puede tardar. Plantea un serio problema de fiabilidad de los procedimientos de accesibilidad y la equidad. Como así ocurrió en mayo en las listas de espera del Hospital Santa Lucía. Irregularidades en la inclusión de pacientes en la lista de espera quirúrgica en la sección de otología que han hecho que el director gerente del área haya apartado al responsable de esta sección. Pero su consejería restó importancia a estas irregularidades y dijo que eran cuestiones técnicas, suficientes para trasladar al responsable a otro hospital, pero no para abrir un expediente. Claro, teniendo en cuenta que el expediente sancionador lo tenía que abrir el entonces director gerente del Servicio Murciano de Salud, Manuel Ángel Moreno, que ya no sonará de esta tarde, que no distingue muy bien entre irregularidades e ilegalidades y demás, pues entendemos que no se haya abierto este expediente sancionador. Actualmente en nuestras especialidades de la región se produce la paradoja que solo el Partido Popular podía conseguir. Tiempo de espera para entrar en la lista de espera. Para que se hagan una idea de esta situación, el número de pacientes sin fecha para prueba diagnóstica ha pasado del 27% en 2007 a un 90% el año pasado. Estos son días no contabilizados que ponen en cuestión la fiabilidad de los datos presentados por la Administración en su último informe y algunas de las afirmaciones que usted está haciendo en esta cámara. Y voy acabando. Los tiempos de espera en las primeras consultas de algunas especialidades señalan los problemas significativos y deberían marcar sus linas de actuación. Apóyese en los funcionarios y en los técnicos que están en su consejería, en hospitales y centros de salud y actúe de forma decidida contra las listas de espera. Las listas de espera en la región que son el gran fracaso de la gestión de nuestro sistema de salud y una grave vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos que actualmente están causando importantes daños físicos y psicológicos a los pacientes. Y me gustaría tener un poquito más de tiempo para poder hablar de transparencia. Aquí se ha hablado de transparencia, pero iremos viendo si eso es así, si vamos a ser transparentes. Lo conseguiremos cuando pongamos en marcha la Comisión Especial de Investigación del Servicio Murciano de Salud. Y nada más, porque no tengo más tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Iniesta Alcázar. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras consejeras, quiero saludar, como no, al público que nos acompaña, a esta que es su casa, a todos los profesionales sanitarios. También veo a representantes del sindicato SPS, miembros de la plataforma, del observatorio en general. Darles la bienvenida, porque la verdad es que da mucho gusto debatir con gente que tiene interés en lo que estamos debatiendo aquí. También quiero decirles a todos ustedes que esto es el Parlamento de la región de Murcia. Quizás en algún momento en las intervenciones tanto del Grupo Socialista como del Grupo Podemos haya aparecido el Parlamento Regional de Venezuela o de Grecia, pero no. Quiero aclararlo porque es algo muy importante. Esto es la región de Murcia. Y les aseguro, si puedo ahora intentar demostrarlo, que todo lo que han dicho aquí o prácticamente la mayoría de las cosas que han dicho aquí no son ciertas. Para valorar en su justa medida –yo voy a intentar demostrarlo–, para valorar en su justa medida la comparecencia de la consejera de Sanidad y, por tanto, calificar todo su contenido, creo que es imprescindible describir el contexto en el que se ha movido la sanidad en los últimos años y en el que se encuentre. Pero para el Grupo Popular solo desde el rigor se podrá vislumbrar la situación de la sanidad y, por lo tanto, evaluar los objetivos que la consejera nos ha traído para los próximos cuatro años. Los efectos de la crisis económica supusieron en primer lugar el freno y el estancamiento de las partidas presupuestarias destinadas a esa sanidad, como también lo supuso, desgraciadamente, en otros ámbitos. Y nada más lejos de mi intención de querer buscar culpables de quién originó esta crisis, quién no la gestionó, ni quisiera yo parecer que quiero echar balones fuera. Ganas me dan, después de alguna intervención, de hablar de la Champions League y hablar de los brotes verdes, pero no lo haré. Lo dejamos así y vamos a centrarnos en sanidad. Lo que es innegable es que difícilmente se podrá entender la situación actual de la sanidad en nuestra región sin una visión global de los efectos de la crisis. Cuando nosotros empezamos a gobernar en esta región hace muchos años, pero vamos también a dar un poco de recordatorio, los gobiernos regionales del Partido Popular se tuvieron que centrar en aspectos básicos imprescindibles para mejorar la magnífica situación sanitaria que heredamos en el año 95 de los gobiernos socialistas. En primer lugar, solo tuvimos que construir una completa red hospitalaria y de centros de salud. Hoy, señorías, la práctica totalidad de la población, con algunas excepciones, señora Cano, que ahora hablaremos, se encuentra en una crona de acceso de entre 20 y 30 minutos a un hospital y de entre 5 a 10 minutos a un consultorio o a un centro de salud. Eso era imposible cuando usted ha gobernado. En segundo lugar, hubo que homologar los sueldos a los profesionales sanitarios, que cobraban menos que sus homólogos del resto de España. En tercer lugar, si había unas listas de espera, los que llevamos mucho tiempo en esto, indecentes eran las del Insalub, querido compañero Coronado, indecentes, y hubo que empezar a trabajar en ellas. Y, finalmente, destacaría que se pudo empezar a desarrollar políticas de prevención y promoción, que empezaron a dar sus frutos y que yo creo que las encuestas de satisfacción han ido avalando la gestión del Partido Popular en materia de sanidad. También la esperanza de vida, señor González Estovar, el 85,5 para las mujeres y 79,5 para los hombres. Algo habrá tenido que ver la acción de los gobiernos del Partido Popular, porque parece ser que con nuestra acción viven más. No mueren más, como aquí se ha dicho, viven más. Pero llegó la crisis, la crisis que ha actuado como un martillo pilón sobre el estado de bienestar, con políticas de contención indeseables, con ajustes en copago, con limitación de asistencia sanitaria, con prolongaciones de jornada a los profesionales, sí, si aquí no nos escondemos, con cosas que no queríamos hacer, pero que hubo que hacerlas. Y que solamente con el esfuerzo de los profesionales y con la voluntad de la mayoría de los actores que intervienen en nuestra sanidad se ha podido conseguir que los efectos de la crisis no sean ni por asomo lo que algunos oscuros gurús de la izquierda pregonaban y predecían. Lo he dicho esto despacio, porque había algunos que se dedicaban a decir que llegaba el caos. Algunos y algunas, como la señora Cano, que hoy ha vuelto a hacer lo mismo. Pero, en fin, no ha pasado nada de lo que ustedes dijeron. Incluso algunos de ellos han llegado a afirmar por escrito recientemente que aquellas políticas que inevitablemente se tuvieron que aplicar habían provocado efectos graves de salud en determinados sectores de la población, hablando de la interrupción de los tratamientos por motivo económico. Es increíble que alguien pueda escribir eso, pero lo que es más increíble, señora Cano, que alguien nos acuse de matar gente. No vuelva a hacerlo, es un consejo. No vuelva a hacerlo. Le voy a hablar de Morataya, señora Cano. Yo sí sé dónde está Morataya. Sé lo que es el Sabinar, sé lo que es Benizar y sé lo que es Cañada de la Cruz. Cabujoso cree usted que es de Caravaca, pero es que es de Morataya. El Sabinar, 600 habitantes. Benizar, 800. Cañada de la Cruz, 120. Fíjate qué población tan pequeña, pues tiene atención sanitaria de las 8 de la mañana a las 10 y localizada. Y luego, aparte, tiene los fines de semana atención integral. Y, aparte, tiene un centro de salud en Morataya que atiende a 8.500 personas. ¿Qué más se puede pedir para una población de 8.500 personas? Dígamelo usted. Degraciadamente, la crisis no ha terminado. No se piensen que voy a decir que la crisis ha terminado. Ojalá las próximas partidas presupuestarias del Servicio Murciano de Salud puedan tener reflejo en esos incrementos necesarios. Pero no, todavía no ha terminado. Aunque da la impresión, por lo poco que hablan ustedes de la crisis, que vamos por el buen camino. Bueno, yo creo que, dentro del contexto que encontramos, yo creo que destacaría, señora consejera, algo que es digno de destacar, la ilusión, la entrega, la claridez y, sobre todo, la solidez de la hoja de ruta que hoy nos ha traído. Mire, otros en su lugar no hubieran aparcado lo que usted ha aparcado, una brillante carrera profesional, para arrimar el hombro y aportar su grano de arena, consciente como era usted y es de la situación que hay. Señora Guillén, para el Grupo Popular, usted es un lujo que esté sentada ahí, ayudando a contribuir que mejore el bienestar de los murcianos. No tenga ninguna duda. Un lujo. Pero, señora Guillén, usted ha comprobado hoy lo que le dije ayer. Ayer hablamos. Me preguntó qué se podía encontrar hoy. Digo, ni yo lo sé. Yo llevo un discurso más o menos, pero, vamos, yo confío en la buena gente y confío, en fin, que hablen de Murcia y no de Venezuela. Pero he visto que hoy han hablado de Venezuela y de Grecia. Pero, en fin, yo intentaré hablar de Murcia. No todos están, señora consejera, por arrimar el hombro. Hay diferentes opciones políticas. Fundamentalmente, Podemos y el Grupo Parlamentario Socialista, que buscan en la sanidad lo que pierden una y otra vez en las urnas. Con un discurso, hacía tiempo que no oía, señora Cano, un discurso tan rancio en materia de sanidad. Perdóneme si le estoy ofendiendo y le pido disculpas. Le estoy hablando muy en serio, porque llevo muchos años escuchando discursos. Un discurso tan rancio y tan forzado, señora Cano. Y tan forzado. De verdad. Mire, parecía un concurso del 1, 2, 3. Por 25 pesetas vamos a contar mentiras sobre la sanidad. Se ha forrado, señora Cano. Se ha forrado. Se ha forrado, señora Cano. Y lo que es peor, lo que es peor con falsedades, con medias verdades. Mire, señora Cano, ¿sabe usted quién era Lorenzo Guirao? Lorenzo Guirao, que en paz descanse, fue el consejero de Sanidad hasta el año 95. ¿Sabe lo que dijo el señor Guirao sobre las transferencias de sanidad? Por escrito, que él aceptaba las… Que no, no empieza a mover la cabeza, señor González. Tobar, ¿eh? No se parece. No empieza a mover la cabeza porque no sabe lo que voy a decir. No sabe lo que voy a decir. El señor Guirao dijo, por escrito, por escrito. No se juzgará hasta un pincho y una caña ahora mismo. No la jugamos. Por escrito dijo, señora Cano, que las transferencias las aceptaba por 95.000 millones de pesetas. Izquierda Unida dijo 120.000. Son más cercanos a ustedes. ¿Sabe por cuándo se firmaron las transferencias de sanidad? Por 166.000 millones de pesetas. Por lo tanto, sabemos de qué estamos hablando. Porque si su propio… El último consejero socialista dijo que tenía los datos… Lo demostraremos en otro debate con papeles, señor, señor, señor… Tenemos que saber. Tenemos que saber. Lo dijo en el año 95, que es cuando dejó la consejería. Que algo sabía más que usted, señor Navarro, de sanidad. Seguro. Señorías, por favor, no dialoguen entre ustedes. En los últimos años hemos observado, hemos observado, hemos observado, hemos observado adónitos, como determinados… ¿Quiere guardar silencio, por favor? ¿Quiere guardar silencio, por favor, señor diputado? En los últimos tiempos hemos visto, como hay repetidos intentos por parte fundamentalmente de Podemos y del Partido Socialista, de situar la acción política en la sanidad. Yo creo que es un gran error, ¿no? Un gran error. Incluso ha habido, a veces, desquiciantes denuncias sobre actuaciones que ha hecho el Gobierno regional del Partido Popular, cuando en comunidades autónomas vecinas esas mismas actuaciones se hacían. Por ejemplo, Andalucía. Por ejemplo, podemos hablar del uso de la concertación privada, para reducir listas de espera, o la externalización de servicios en los hospitales públicos, o el uso, que la señora García ha dicho, de la 1597, señor González Tobar, con la empresa del Hospital del Poniente, la empresa pública de emergencias de Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera. Una contradicción evidente entre lo que se dice y luego lo que se hace por parte de los gobiernos socialistas. Lo peor de todo es, a lo que se ha sumado Podemos, sobre las amenazas privatizadoras, cuando yo creo que nunca han llegado a producirse. Financiación pública, sanidad pública. Financiación pública, la ley general de sanidad habla de gestión pública o gestión privada. Lo dice la ley general de sanidad. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando si las financiaciones públicas? Lo permite la ley. Poder usar todos los recursos disponibles para poder atender al paciente o al usuario. Y eso es lo fundamental, atender. Mención aparte, nos parece, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Quiero a ustedes separarles, pero para que no se contaminen también, porque están ustedes ahí rodeados y me preocupa que me preocupa… Contaminen en el buen sentido. Perdón, no quiero yo ofender a nadie. Mire, yo creo que la actitud… Yo le animo a seguir en la actitud constructiva. La actitud del primer minuto de esta legislatura de proponer soluciones, como para el Rosel, del diálogo que ustedes han tenido en el tema de la universidad, ha sido el único que hemos podido intentar hasta el último momento mantener un acuerdo. Yo creo que esa actitud constructiva se la queremos reconocer públicamente, señor Molina. Créame que yo creo que es el camino, con nuestras diferencias, que las vamos a tener, señor Molina, las vamos a tener. Pero yo creo que es el camino de, por lo menos, proponer. Porque, mire, ustedes saben lo que más me duele a mí. La misma que me duele no es este discurso manido y repetido de la izquierda, que siempre hace 20 años en esta región. Lo que más me duele es que no hay propuesta, no hay idea. Díganme ustedes una sola propuesta que haya hecho la señora Cano esta tarde. Ya he hablado 28 minutos casi. Una sola propuesta que haya hecho sobre sanidad. No, hemos sacado el rastrillo y no hemos cargado la sanidad de la región de Burcu. Propuestas, ideas. Si los ciudadanos han decidido que no tengamos mayoría absoluta, si queremos que tener consenso, si tenemos que tener diálogo, pero con algo, vamos a hablar y no a sacar aquí el centro de diálisis del córner o el otro. ¿O vamos a sacar un dato de un pueblo sesgado? Si se lo ha dicho la consejera. Hola, señor presidente. En un sistema sanitario con 50.000 intervenciones en primaria, con el número de urgencias que hay, si nos ponemos a sacar puntillas, la sacamos. Claro que la sacamos. Pero nosotros vivimos en la región. ¿Y el sistema es imperfecto? Sí, claro que lo es. Estamos hablando de sanidad. Y las personas a las que se centra el sistema sanitario y las personas que atienden el sistema sanitario son humanos. Y cometemos errores. Pero hagan un balance global. No me hablen del sabinar, con todo lo que me gusta a mí el sabinar. No me hablen de una esquina aquí. Hablen de la sanidad globalmente. Porque la consejera ha venido a hablar hoy aquí de un balance general, de una hoja de ruta que el Grupo Popular le gusta, porque sabemos sus prioridades. La consejera ha venido a hablar hoy de personas. Miren, hace unos años el sistema sanitario decía que el eje del sistema sanitario era el profesional. Y así funcionaba el sistema sanitario. Pero se cambió y hemos evolucionado. El sistema sanitario, el eje principal, es la persona a la que hay que mimar, cuidar, atender, facilitar sus citas, pendientes de ellas. Y eso lo está haciendo un Gobierno del Partido Popular. Le duela lo que le duela. Le duela lo que le duela. Se lo digo. Eso es lo que ha venido a hablar la consejera. La consejera ha reconocido que las listas de espera no están bien. Y la consejera ha dicho que tiene un plan para reducir las listas de espera. Y ha hablado de transparencia. Una empresa con 20.000 trabajadores no debe, tiene que ser transparente. Porque con 200.000 expedientes abiertos de alguien que está o pretende estar algún día en el Servicio Mundial de Salud, hay errores, señora García. ¿Que ustedes los ven de otra manera? Bueno, por cierto, por cierto. Yo también quiero aprovechar, señora consejera y señora presidenta, para hablar brevemente del otro motivo, ¿no?, que nos ha traído hoy, que es la dimisión o el relevo del señor Moreno. Mire, señora consejera, para el Grupo Popular las explicaciones han sido correctas y muy claras. Yo creo que se podrían repetir en varios idiomas. Usted, como domina el inglés, ahora si puede, salga y lo diga en inglés para ver si lo entiende. Pero muy claras. Yo, como no lo domino, no lo haré. Bueno, para nosotros es un tema debidamente justificado. Y no nos vamos a detener más tiempo. No nos vamos a detener. Pero sí quisiera añadir aquí un comentario dirigido a usted, a las señorías de la oposición. Los directivos, señorías, también son personas, por si no lo sabían. No son humanoides. Ahí pueden ver algunos de ellos. Son personas con sus sentimientos, con sus errores, con sus malas obras y con sus buenas obras. Que en las buenas obras ha habido grandes directivos en el Servicio Murciano de Salud y los hay. Mire, si alguien comete un error, en la actualidad, si alguien comete un error o se equivoca, se corrige inmediatamente. Y sé que apartarlo se le aparta. Pero con educación, con respeto. Porque es una persona. Y no se le somete al escarnio que se le ha sometido al señor Moreno. El señor Moreno ya no está en el Servicio Murciano de Salud. Y si tienen alguna duda, al juzgado. Pero vale ya de hacer el escarnio con una persona que intentó contribuir a mejorar la asistencia sanitaria y que ahora no está. Pero un poquito de respeto. Un poquito de respeto. Las personas se equivocan. Y si se equivocan hoy en día, no tienen cabida en el Gobierno del Partido Popular. Pero, por favor, con respeto. Con respeto. Señora consejera, yo voy terminando porque creo que lo más interesante viene ahora y que usted pueda contestar. Mire, el tema de la carrera profesional es fundamental. Yo creo que a los profesionales, señora consejera, hay que devolverles lo que le hemos, de alguna manera, cogido durante estos prestados estos años. Los profesionales han pasado a aumentar su jornada, dos horas y media de la semana. Han sufrido problemas. Pero han estado ahí. Los profesionales que tenemos, los 20.000 profesionales que tienen la situación de salud, tienen una talla humana y profesional que es incuestionable. Y desde el Grupo Popular también queremos reconocerse. Los esfuerzos en materia de infraestructura. A mí me gusta llamar no infraestructura, me gusta hablar obra pública sanitaria. Porque, como tanto hablan de privatización, yo creo que son dignos de destacar. Pero ahora el problema es otro, ¿eh? Hace unos años el problema era que había que hacer hospitales, porque no los había. El problema era incluso que había que hacer carreteras para ir a esos hospitales. Porque es que usted ha hablado de que Librilla, el problema de Librilla, señora García. ¿Sabe usted lo que se tarda de Librilla-Lama? Es que a lo mejor alguien que esté en un barrio en Murcia tarda más al Morales-Meseguer que alguien de Librilla-Lama. Porque yo, que sé lo que se tarda de Librilla-Lama, se tardan seis minutos en la crona de acceso oficial. Es que hay algunos barrios en Murcia que al Morales-Meseguer a lo mejor tardan ocho o diez. Y si hay tráfico. Pero ¿cómo podemos hablar de que Librilla está abandonada? Vamos a actuar desde el rigor, como está esta región, como estaba, se han hecho cosas. Y había que hacer hasta carreteras, porque hoy en día hay carreteras para poder ir al Mar Menor, para relacionarse con el Mar Menor y ir al hospital del Mar Menor. Y hay hospitales, y hay centros de salud, y hay consultorios. Algunos magníficos, por cierto, como el de Archena, que tiene una luz fenomenal. Ese ya no es el problema, señor González Tobar. El señor González Tobar sabe de esto porque es que estaba en el equipo de sanidad en el año 91-95. Se lo digo para los jóvenes, porque, claro, como algunos… Yo era joven entonces, ¿no? Pero ya estaba el señor González Tobar. Claro, es que él sabe de esto, ¿no? Hay un libro que se me ha olvidado, se lo iba a decir al señor Quiñonero, se lo trajera. Hay un libro que se llama El inventario de recursos de atención primaria. Es así de gordo, ¿eh? ¿Saben quién es uno de los que trabajó en ese libro? Este que les habla. No ha habido otro documento como ese en 20 años. Durante un año el señor González Tobar, entonces no sabía que era yo, si llega a saber que soy yo, madre mía. Me tuvo un año con cuatro profesionales de enfermería midiendo las cronas de acceso por toda la región. Y os aseguro que me sé la región. Me he perdido en el moral y en el moralejo. Me he tomado un cocido en Cañada de la Cruz, que eso es gloria. Sé lo que pasa en Valentín y en Canara. Le digo que he hablado en valenciano, en Raspay. O sea, conozco esta región, no se lo puede usted creer. Midiendo, 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 señor González Tobar, lo que tardaba una persona en ir al centro de salud. Lo que tardaba en llegar a la parroquia, ¿eh? Cuando estaba la carretera como estaba hace 20 años. Señor González Tobar, sé cómo estaba esta región, señor González Tobar. Y usted también, que era director general. Pero yo, que era el currito, lo sabía. Y está el libro. No hemos podido hacer uno porque, como continuamente estamos cambiando las cosas, pues no podemos hacer un libro. No como ellos, que hicieron un libro durante un año, porque no hacían nada. Termino, señora presidenta. Mire, hay una cosa que sí quiero no dejarme en el tintero, señora consejera. A mí, personalmente, me gusta mucho cuando habla del bloque, consejería, Servicios Mundiales de Salud. Es una cosa que creo que va a funcionar bien. No se entiende la prestación sin la planificación, unida o relacionada, por poner un ejemplo. Personalmente, que era algo que quería decirle, porque me parece una brillante idea de ahormar la consejería y el Servicio Mundiales de Salud como un bloque unido. Con ese cambio estructural que usted ha hecho, pero que creo que va a ir el buen camino. Por lo tanto, le doy la enhorabuena. Bueno, en definitiva, señora consejera, nos gusta su hoja de ruta. Le animamos a trabajar en su viabilidad. Para ello va a contar con 22 diputados. No somos mayoría absoluta, pero representan a la mayoría de los murcianos. Cuente con nosotros y trabajaremos juntos por un digno objetivo. Conseguir una sanidad mejor, más amable, que mime al usuario, que le oiga, que sea transparente, eficiente. En definitiva, señora consejera, que podamos intentar contribuir a mejorar el bienestar de los murcianos. Eso es un gran y honorable objetivo al que le animo a seguir en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iniesta. Tiene la palabra la señora consejera. Pues yo, ante todo, quiero recordar, para que nadie pueda llevarse a confusión, que mi comparecencia aquí viene a explicar la estrategia de la Consejería de Sanidad para la legislatura. Y eso es una cosa importante a tener en cuenta. Por tanto, no quiero fotos, señora Cano. No necesito fotos. No es algo que realmente vaya buscando. Solamente creo que la Asamblea, que la Cámara, es el órgano en donde compartir también cuál es la estrategia del Gobierno. Dijimos que queremos una etapa de transparencia. Este Gobierno lo dijo, de cercanía. Y de reformas. Yo considero el marco óptimo para realmente, tras un análisis inicial, porque, como bien dice, nos habla en futuro. ¿Cómo quiere que le hable si acabo de llegar y dos meses? Que hemos estado en análisis profundo de la situación para tomar las mejores decisiones en función de una estrategia. Y en ese sentido, es en el que vengo. Por tanto, no puedo decirle otra cosa. Claro, le hablo en futuro, pero le hablo ya con unas cifras y con análisis de la situación, que nos van a llevar a tomar las mejores decisiones. Esas decisiones que tienen que ser evaluadas, porque lo que queremos también es ser evaluados. Y en ese sentido, cualquier error que veamos, cualquier acción que tomemos, que efectivamente no ha logrado el resultado esperado, habrá que analizarlo en su conjunto y modificar de nuevo la hoja de ruta. Por tanto, repito, lo que vengo a presentar, además de contestar a ciudadanos lo que antes he expuesto, es efectivamente que tras ese análisis inicial y de profundo trabajo del equipo, venimos a mostrar nuestra hoja de ruta. Venimos a desnudarnos realmente, ¿no? A ser transparentes en lo que queremos hacer. Y las realidades son cambiantes. Y ahora mismo se ha explicado que efectivamente hay épocas en las que, bueno, pues todos hemos analizado, hay estrategias que son diferentes. Hace años el hospitalocentrismo era realmente la teoría vigente y había que hacer hospitales. Y hoy en día ya hemos visto que efectivamente el perfil ha cambiado y el envejecimiento y las enfermedades crónicas han tomado la perspectiva de la salud. Y si no atendemos a lo que es eso, realmente invertir en más infraestructuras, invertir en más hospitales, etcétera, pues no nos va a aumentar los niveles de salud. Aunque es necesario, efectivamente, seguir conservando lo que nosotros necesitamos para el tratamiento de enfermedades agudas o para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas a nivel hospitalario. Pero efectivamente tenemos que avanzar en otras cosas. Y esas cosas en las que tenemos que avanzar están incluidas en la estrategia de la consejería. Por eso digo que efectivamente, si he comentado también al principio que mi intención es comparecer cada seis meses, eso también va a ser una evaluación propia de lo que está pasando. Porque eso nos obliga a que si estamos convencidos de que estamos solo aquí para trabajar y trabajar y trabajar para mejorar la sanidad murciana, el hecho de que vengamos aquí a evaluarnos cada seis meses supone también un control, un propio control nuestro. Creo que eso es una actitud reformista, es una actitud transparente y es una actitud que al menos en ella hay que tener la confianza de dejar el tiempo necesario para trabajar. Pero repito que las fotos no me llaman. He tenido fotos en mi vida y no es lo que me interesa realmente del día de hoy. No es lo que me interesa tampoco de la política. Sigo apostando, y creo que a lo mejor no se me entiende lo suficiente, que se defiende, que defendemos una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad. Y que si antes estamos hablando de eficiencia, lograr la eficiencia del sistema significa garantizar la sostenibilidad. Si no, no hay otra manera de hacerlo. Por tanto, si tomamos adecuadas medidas de gestión y analizando las situaciones cambiantes, podremos lograr que efectivamente, pues eso sea la dirección que tengamos que seguir. La idea es garantizar un modelo sanitario de excelencia para todos. Y las medidas que he ido enumerando, las direcciones que dentro de la estrategia se pretenden tomar van en esa línea. Reducir las listas de espera, por supuesto, reducir las listas de espera es algo que a nosotros nos preocupa y que, como he dicho, han sido explicadas minuciosamente cada una de las acciones que vamos a tomar y con qué criterios. Pero ahora paso un poquito a comentar las distintas intervenciones, algunas de las cuestiones que se me han planteado. El señor Molina me preguntaba sobre las condiciones del acuerdo, si no he entendido mal, en cuanto a la universidad, decir y explicar que es una prórroga, efectivamente es una prórroga, pero que en esa misma prórroga y en ese mismo acuerdo hay un cronograma específico de seguir esas negociaciones. Nos hemos dado un tiempo, pero ha sido solo para estar seguros y tener la seguridad jurídica necesaria para aplicar el Real Decreto. Y en ese sentido seguimos con un cronograma específico de trabajo. Por supuesto, no queremos que llegue el 31 de julio en una situación similar. Y nuestra postura siempre ha sido de diálogo, aunque parezca que no, siempre de diálogo y abierta y a las necesidades. Y defendiendo siempre que es necesario garantizar absolutamente la formación para nuestros futuros sanitarios y teniendo clara la prioridad de la Universidad de Murcia. No han habido otros supuestos diferentes a eso. Y con una situación de diálogo permanente que ha sido en algunos momentos quebrado unilateralmente. Eso a lo mejor también podía ser explicado más minuciosamente, pero mire usted lo importante, lo importante que es, efectivamente yo le digo, lo importante es el diálogo, lo importante es llegar a la situación adecuada para todos y siempre con la mayor garantía jurídica y que uno está haciendo las cosas correctamente. Nada más que eso. Y, por supuesto, subrayo el absoluto convencimiento de que la universidad pública es un orgullo de todos, que efectivamente apoyamos sin ninguna duda a la universidad pública, si es que a alguien le cabe, como digo, el interrogante. Y que, por supuesto, lo que queremos es garantizar, como digo, la correcta formación a todos los que van a ser los profesionales sanitarios que nos van a atender en el futuro. Y, en ese sentido, la Ley General de Sanidad también nos dice que las instituciones sanitarias deben estar al servicio de la formación a nivel pregrado y posgrado y en todos los niveles. Pues bien, también fruto de ese diálogo, fruto de ese compromiso del Gobierno está ese acuerdo y ese plan de financiación plurianual para la universidad pública, que también ha sido un gran logro y que garantiza la estabilidad durante los próximos años. Creo que es un buen ejemplo de que realmente el grupo lo que quiere es dialogar, consensuar y llegar a las mejores soluciones que permitan el progreso de la región de Murcia. Y, en ese sentido, creo que está bien claro que los pasos iniciales que estamos dando en ese sentido. Y yo invito también a cualquiera, a todos los grupos políticos, a todos los grupos sociales, a ser partícipes de ese diálogo, porque así lo queremos y así lo hemos expresado más de una vez. Comparto la preocupación también de ustedes por mejorar la sanidad. Pero, como digo, no se mide en cantidad, sino en calidad. Las ideas del hospitalocentrismo puro se han acabado. Tenemos que buscar nuevas estrategias y analizar bien las necesidades de salud de cada área para dar la respuesta correcta. Si queremos actuar ahora con estrategias de hace 20 años, pues seguramente nos equivocaremos. Por tanto, no pensemos de esa manera. Pensemos que hay la voluntad de, con respecto al área 2, al área de Cartagena, analizar adecuadamente cuáles son las necesidades para darles las mejores soluciones. Y, por supuesto, dar el mejor plan funcional al Rosel para que pueda prestar la mejor asistencia sanitaria a su población de referencia. Bien, pues se hablaba también de la derogación de la Ley 2.2015. Como usted ha dicho, pues alcanzamos un acuerdo en julio de que los puestos directivos fuesen ocupados por personal de la Administración. La Ley 2.2015 da la posibilidad de acceso a otros profesionales externos, pero no obliga a ellos. Y yo le digo que cumpliré ese compromiso expresamente, que serán del cupo de nuestros profesionales. Tenemos que hablar sobre todo de, bueno, en relación a lo que la señora Cano no ha expuesto al inicio de su intervención, en lo que tardaron 12 días en darle una cita médica. Yo no soy realmente consciente de que eso pase. Si usted lo dice, lo investigaré más profundamente en esa área. Pero hemos hecho la siguiente prueba. Y es que desde aquí la consejera de Cultura ha pedido una cita a su centro de salud. Y esa cita se la han dado para mañana, a las nueve y media. ¿Eh? Bien, por eso digo que analizaremos todas las áreas y veremos qué pasa. Pero igualmente he dicho en mi intervención que uno de los objetivos más importantes es resolver inequidades. Por supuesto, el que no haya ninguna diferencia en el acceso en las distintas áreas de salud. Y cualquier situación de esa, pues arbitraremos la forma de que haya un conocimiento directo para poder verdaderamente analizarlo, si eso se debe a un problema estructural, a un problema ocasional y, según eso, tomar soluciones. Pero, efectivamente, sepa usted que cada día se ven 50.000 pacientes en nuestros centros de salud. Y que, por supuesto, creo que si le digo que tenemos que ser más cercanos cualquier tipo de incidencia de esa naturaleza, pues tenemos que arbitrar la manera de ser comunicada ágilmente y poder analizarlo de forma adecuada para implantar las soluciones adecuadas. Nos dice que, bueno, pues que el análisis de la sanidad es desastroso, he oído, lamentable. Pero, permítame que le diga que no estoy de acuerdo. Bueno, hay cosas mejorables, efectivamente. Por eso, los análisis serios lo que intenta hacer es identificar esos puntos de mejora, esos puntos en los que nosotros podemos detectar las ineficiencias y ponerles soluciones. Y esta primera fase que yo le he comentado es la primera fase de análisis. Y, como digo, las realidades no son inmutables, son cambiantes. Y es que hay muchos condicionantes que en cada momento nos van a dar unos resultados. Y, según eso, hay que aplicar unas soluciones. Y en eso estamos, ¿eh? Y yo no me meto, porque en realidad mi función es la de ahora mismo, desde la Consejería de Sanidad, establecer una estrategia para mejorar. Fíjese, yo no tengo tradición política. No le voy a hacer ni siquiera mención ni comparación de otros modelos sanitarios que actualmente pudieran estar en manos de gobiernos que procedan de su grupo, porque no es mi estilo y no lo voy a hacer. Pero uno podría plantearse que hay cosas que funcionan bien y mal y que en algunos sistemas en los que también puedan regir ideas que proceden de su partido, pues también ocurren inequidades y situaciones francamente mejorables. En cuanto a los inmigrantes, hemos enviado alegaciones a ese documento base del ministerio y les adelanto que estamos trabajando en una orden, una orden que saldrá la próxima semana o la siguiente a más tardar, en la que realmente corrija toda esta situación y que dé una atención completa a los inmigrantes. Nos parece una prioridad. Aprovecho para contestar en cuanto al real decreto, que quizás entendieron más mil palabras que ha dicho del 27 de agosto en el sentido de que era bueno. Bien, lo que quería expresar es que eso eliminó realmente la situación también que generaba una gran ineficiencia de la imposibilidad de reclamar el gasto que podían hacer otras personas procedentes de países en los que sí, no tenían ningún problema, en turistas realmente que hacían su gasto aquí y que no se podía luego recuperar. Eso lo solucionó. Pero, efectivamente, se ha comprobado que quizás el resto de medidas no ha repercutido grandemente en lo que podría ser el ahorro en salud. Pero también lo que tenemos que tener como limitación es que, hablando de tarjeta sanitaria, nosotros, aunque queramos restituir que lo vamos a hacer toda la atención a los inmigrantes, no podemos garantizar esa atención en otro país que no sea el nuestro. Y, por tanto, nosotros haremos un documento en el que en nuestra comunidad le prestemos absolutamente todas las necesidades que tienen, una atención integral de salud. Pero no podemos hablar en nombre de otros países europeos, que es lo que nos limitaría en relación a la tarjeta sanitaria específicamente. Como digo, si ese real decreto en las otras medidas no ha dado ningún resultado positivo evidente, pues habrá que evaluarlo evidentemente y ver cómo esas otras cuestiones, que no resuelven nada desde el punto de vista sanitario, que, sin embargo, además pueden afectar a sectores vulnerables, pues se resuelve como las estamos resolviendo. Es cierto que se han expuesto en esta sala situaciones puntuales de reclamaciones de distintas áreas de salud, de distintos pueblos, etcétera. Pero, como digo, la organización, la necesidad de decidir si realmente tenemos que implantar un consultorio, un centro de salud, lo que fuere, profesionales sanitarios, etcétera, debe ir de acuerdo a una estrategia. No puede hacerse de manera anárquica, debe ir todo organizado y coordinado. Y permítanme, es la única manera, es la única manera de que nosotros logremos eficientemente un sistema de gestión que nos garantice que sea sostenible en el futuro y que, además, resolvamos las necesidades asistenciales de los ciudadanos. Por tanto, es nuestra misión desde la consejería analizar todas las situaciones y priorizar las necesidades y, poco a poco, darle respuesta, pero siempre de acuerdo a una estrategia y siempre con evaluación de resultados en salud. Si no, seguiremos equivocándonos. Con respecto a salud pública, nos ha comentado que realmente los indicadores en salud van a depender de muchas cosas. Y es cierto, le doy toda la razón. Van a depender, por supuesto, de acciones en salud. Van a depender de prevención y promoción de la salud. Y, en ese sentido, le tengo que decir que desde salud pública, que quizás no en mi exposición inicial no he hablado lo suficiente, pero se encargan de una forma muy minuciosa de las inspecciones de aguas potables, de piscinas, de medidas correctoras, de brotes de intoxicación. Tienen, por supuesto, un programa de promoción y educación para la salud. Un programa que, en estos momentos, estamos, además, articulando de una forma transversal con, precisamente, la Consejería de Educación y la Consejería de Familia, para que, de una manera coordinada, podamos trabajar la salud desde la educación, desde el nivel más básico, desde las aulas. Y eso es una cosa importante en la que estamos progresando. Por supuesto, tenemos atención a drogodependencia, atención a otros sectores vulnerables. Y también todo el esfuerzo que este Gobierno regional está haciendo para recuperar la situación, desde el punto de vista social, de los sectores más castigados, también van a ayudar a aumentar los niveles de salud. Y eso se está haciendo conjuntamente. Y sabe que en estos días se han anunciado medidas importantes para que esa situación vaya cambiando paulatinamente. Por tanto, las acciones de este Gobierno son acciones complementarias y transversales. Y van a, justamente, atacar todos los posibles problemas que hacen que el nivel de salud de una población esté de una manera no óptima. Con respecto al gasto farmacéutico, bien, ha puesto como un mal ejemplo el que el gasto hospitalario en farmacia ha subido. Pero permítame que le recuerde una cosa, y es que los tratamientos para el cáncer y para las enfermedades raras son tratamientos de uso hospitalario. Esos son los medicamentos que ahora mismo están en la cabeza de la innovación y los que, efectivamente, son los más costosos. Hemos dicho muchas veces, y previamente no hemos encontrado en esta Cámara, la necesidad de dar los tratamientos adecuados a los pacientes con enfermedades poco frecuentes, a las personas que tienen cáncer. Y, por tanto, le digo que ese gasto radica ahí. El mejor de los hechos es que, efectivamente, esa contención del gasto a través del plan de acción que se puso en marcha en 2009, en el que ocupábamos, éramos la comunidad que más gastaba en farmacia, pero, sin embargo, el ahorro que ha supuesto en los últimos años ese plan ha supuesto más de 60 millones de euros. Y le recuerdo que no tenemos ni un problema en el tratamiento para enfermedades poco frecuentes, para tratamientos oncológicos, ni tampoco para los pacientes con hepatitis C. Bien, además de eso, han habido acciones muy importantes en farmacia, con la complicidad también de los farmacéuticos, como ha sido el pago sistemático de todos los días 20 de cada mes a las farmacias. Y eso ha sido un logro importante para asegurar también la sostenibilidad. Nos ha hablado también que usted tiene datos que nosotros no tenemos. Sin embargo, muchos datos de los que ha dado también no los hemos estudiado, porque hemos estudiado minuciosamente el informe del CES. Y en eso que nos han hablado de la privatización del sistema sanitario, yo le digo que si se ha estudiado bien ese informe del CES, el porcentaje que tenemos en conciertos en la comunidad autónoma es del 7%, el más bajo de todas las comunidades. Y lo puede usted encontrar ahí. Por tanto, quiero decir que eso es un dato que también está en ese informe, que probablemente usted ha leído, porque algunas de las cifras que yo le he oído estaban en ese informe, que por supuesto, como digo, nos interesa hablar con los grupos sociales, hablar con todas las personas, pero también leer en la medida de lo posible todos los informes sean más o menos favorables para analizar bien la situación. Nos hablaba de plantillas. Bien, pues la plantilla en el Servicio Murciano de Salud está en el sexto puesto. Hay ratios postprofesionales. Por ejemplo, le voy a decir, para no cansar, que en el año, en cuanto a enfermeros de atención primaria, en el año 2001 teníamos 2.593, en 2015 tenemos 3.974, lo que supone un aumento del 53,26%. Y en facultativos, en el año 2001, teníamos una cifra de 2.978 y ahora en el 2015 de 5.075, un aumento del 70,42%. Creo que efectivamente todo es mejorable, sigo diciendo que todo es mejorable, pero tenemos que ir priorizando las acciones. Y nuestro interés es que las ratios vayan siempre mejorando, pero no ha sido el estar de brazos cruzados en este año, en estos años. No ha sido eso, en absoluto. Ha sido el que hemos trabajado para que el sistema sanitario regional vaya avanzando. Yo quisiera también comentar que es importante, es importante, si antes decía, la complicidad de todos los agentes que intervienen. Creo que es importante lo que hoy, esta tarde, estoy escuchando en la cámara. Pero sería más importante también el que no solamente sirviera para una crítica de la situación, sino que efectivamente, como bien ha dicho el diputado Iniesta, que pudieran también dar ideas. Estamos abiertos a las ideas para mejorar nuestro sistema sanitario regional, porque en definitiva, yo creo que es lo que pretendemos todos los que estamos aquí, el mejorar nuestra región. Podemos efectivamente analizar, porque debemos analizar todo lo que ocurre, todo lo que ha ocurrido y en función de las corrientes modernas en cuanto a la planificación y gestión sanitaria y en cuanto a la realidad existente. Pero lo más importante y creo lo que es responsabilidad de todos, por supuesto, del Gobierno fundamentalmente, y este Gobierno no se va a esconder para planificar y gestionar adecuadamente, es que si ustedes quieren participar, las puertas están abiertas para participar en las ideas y que podamos conseguir un sistema sanitario regional mejor. No le cierro la puerta para nada y se lo digo sinceramente. Y con respecto a que efectivamente yo creo que debemos de mirar todos al futuro con la sensación que se pueden hacer mejor las cosas, las debemos hacer también. Y como digo, esta consejería, todo el equipo de la consejería, desde que empezamos se lo digo, no ha habido día que no trabajemos incansablemente hasta la noche. Y lo hacemos por los murcianos, claro, porque así, por eso estamos aquí. Con lo cual, lo que digo es que no nos vamos a esconder ni un momento, ni un minuto y no vamos a quitarnos la responsabilidad de que tenemos que gobernar y esos son nuestros objetivos. Pero, como digo, de nuevo, les invitamos también a participar en las soluciones que podemos arbitrar para que este sistema sanitario en Murcia sea mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Molina Gallardo. señora presidenta, señorías. Bueno, lo primero que quiero decir es que no es solo una cuestión de crisis o de falta de dinero, es también una cuestión de eficiencia, del buen uso de los recursos y también y lo tengo que decir de acabar con ciertas externalizaciones que son realmente ruinosas. Eso también tenemos que mirarlo y que acabar. Desde luego, construir, como ha dicho el diputado Iniesta, es el camino, eso es indudable. A veces, las soluciones que se proponen pues, podrán gustar o no gustar y es lógico que también nos equivoquemos. Pero, desde luego, nosotros nunca vamos a dejar de buscar esas soluciones para mejorar nuestro sistema. Y, desde luego, desde aquí quiero decir que tenemos que contar mucho más con los trabajadores del sistema murciano de salud. Porque ellos, y eso yo creo que no vamos a discutir ninguno, son los que más saben de lo que pasa en él. Porque lo viven, lo viven día a día, saben lo que funciona y lo que no funciona. Y nosotros, desde luego, en mi partido, intentamos nutrirnos de lo que ellos nos cuentan. A veces estamos de acuerdo y a veces, pues, no estamos de acuerdo. Pero casi siempre lo que nos suelen presentar son cosas muy razonables, cosas que hacemos nuestras porque son, por decirlo de alguna manera, de perogruyo. En cuanto a las explicaciones respecto a la dimisión del gerente, bueno, tampoco es que quiero darle mucha vuelta a ese tema. Este hombre, efectivamente, ya no trabaja en el sistema, pero, sinceramente, creerse eso es como admitir, pues, pulpo como animal de compañía. No es creíble. Lo tengo que decir. No es creíble. Y, repito, estamos hablando de responsabilidades políticas, no judiciales. Si este hombre tiene algún problema judicial ya se verá si ha prescrito o si no, pero responsabilidades políticas. Es un cargo público y estos son responsabilidades políticas. En cuanto a su ofrecimiento de evaluarse cada seis meses, nos parece estupendo y, por supuesto, que vamos a evaluar y vamos a seguir su gestión. Respecto a las universidades, pues, lo que le decimos es que aplique la ley. Aplique la ley. Es lo más sencillo. No deje que se agote el tiempo de ese, si quiere, un par de meses para ver esos temas jurídicos, pero no deje que se agote el tiempo. En cuanto puedan, pónganse de nuevo a dialogar y busquen soluciones porque parece que el problema está un poquito enquistado y es mejor que trabajemos cuanto antes para no volver a lo mismo. He de decirle que no me queda claro respecto a la norma, a la ley 2.2015 si lo que ha dicho es que no va a hacer uso de ella porque esa norma, si quiere, se puede contratar gente de fuera del sistema o no o que la va a derogar. Yo, y se lo digo como consejo, le pido que la derogue. O sea, no se quede a medio. Deróguela. De todas formas, no va a poder usarla porque no se vamos a permitir. Con lo cual, deróguela. Quítela. Acuérdese de las peticiones que le he hecho de los enfermos renales. Es muy sencillito cambiarles el horario. Y también de Librilla, que no me ha dicho nada. Y espero que lo tengan en cuenta. Bueno, quiero, puesto que al principio de la intervención del Partido Socialista se ha hecho un poco mención a Ciudadanos, yo no sé los minutos de diferencia que existe entre la moción que hemos presentado nosotros sobre los cargos de libre asignación y la suya. No, no lo sé. Bueno, al final, en esta cámara vamos a terminar haciendo fotos finis de los diputados presentando las mociones. De todas formas, le digo que yo tengo respecto a este tema dos comodines. Uno, el de la enmienda, porque es posible que pidamos cosas parecidas o iguales, pero no las pedimos igual. Y otro, el de la consejera. Yo le he pedido aquí, y creo que he sido el primero, que derogue la ley. Y si la deroga, no hará falta que votemos ninguna moción ni que salga ningún mandato de aquí para que lo haga. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir. Hágalo, deróguela. Bueno, y lo tengo que decir, porque así ya me queda gusto. Ustedes, el Partido Socialista, desde que empezó la legislatura han registrado hasta las etiquetas del Colacao. para ponerse medallas. Y, sinceramente, no es cuestión de cantidad, lo digo sin acritud, es cuestión de calidad. Tenía que decirlo. Por favor, no establezca en diálogo, por favor. Bueno, para finalizar, no dude, señora consejera, que en lo posible nosotros vamos a seguir presentándole soluciones para mejorar entre todos nuestro sistema sanitario y espero que alguna de ellas sirva y haga las cosas mejor. Gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cano Hernández. La semana pasada la consejera de Educación reconoció en esta misma tribuna no haber encontrado su consejería en las mejores condiciones y dijo que no podía hacer de golpe todo lo que se había hecho mal en muchos años. usted, señora Guillenoy, también nos dice con muchísima razón que si no se aplican todo lo expuesto con ese rigor, con ese rigor que lo ha hecho y le reconozco, seguirán equivocados, seguirán equivocados. Esto es lo que he intentado decirle, planificar, controlar y gestionar de otra manera. Se encuentra una herencia un tanto envenenada. Ojalá le dejen hacer todo lo que nos ha presentado como hoja de ruta porque sería la primera en conseguirlo. En esta cámara se han oído muchas veces muchas cosas que no han visto en la luz. De verdad que le deseo lo mejor y estaremos con usted si aplica todas esas medidas que usted ha dicho hoy de devolver la atención sanitaria, esas medidas para los trabajadores, devolverles lo que es suyo y todo lo que ha anunciado que compartimos y que desde luego estaremos a su lado si todo eso se cumple y en esas mismas condiciones. Todos los usuarios necesitamos que nuestro sistema sea el mejor posible y universal. Presenté la reclamación en el consultorio de salud, la tendrá y reconocieron que le falta personal, médico, demostrador, de todo. La tiene, está registrada. Si a pesar de gastar más dinero no se consiguen mejores resultados que lo que ha estado pasando, tienen ustedes por dónde empezar. Pero ahorre, por favor, por arriba, no en casas ni en urbasón del que carecen los sanitarios, de los centros de salud y de los SWARPs. Señor Iniesta, mendigan el material y me lo han dicho ellos. Yo, no sé si es puntual o no, pero me lo han dicho ellos. ¿De acuerdo? Ellos, mendigar, fue la palabra que utilizaron. Garantice a los murcianos un proceso limpio y transparente de acceso a los puestos del SMS. Vigilen muy bien las bolsas de empleo, definan bien los perfiles, hagan públicos los datos, hagan públicos los datos. Esos datos que usted decía que va a venir a rendir cuentas, nos encantará tenerlos y que sea fácil, porque de verdad que convierten eso en un auténtico laberinto. Y no tenga miedo a la luz, señora consejera, traiga aquí todas esas medidas, estaremos con usted también. Aunque quieran convencerla de que su herencia es una perla, no les crea, no les crea. Creo que ya sabe usted algo de esto. Hasta el Tribunal de Cuentas alguna vez les ha cuestionado la ausencia de control en el gasto y en las acreditaciones de centros privados, incluso, creo recordar. Señor Iniesta, no me ha inventado absolutamente nada. Le he dicho que venía aquí como portavoz de la voz de la gente. Yo no tengo, yo no he venido a darle datos ni a marearle con datos, 50% para arriba, para abajo, el sistema. Le he dicho que era la portavoz de la voz de la gente. La señora consejera también decía que quería hablar de la gente. Yo he venido también a hablar de la gente. Sí, señor, no me he inventado absolutamente nada. No he hablado de estadística, se ha hablado de gente. Y ya no se conforma, señor Iniesta, con llegar a Zapatero. Ahora ya llega hasta el Gobierno del PSOE de la región de Murcia. Yo, como bien sabe usted, señor Iniesta, he hecho un discurso rancio, según lo ha dicho, y no soy política, no sé, no he heredado nada de eso. No nos dejan intervenir, no nos dejan intervenir, señor Iniesta, porque saben que los datos están ahí. La estadística es una gente y lo que la gente… Menos está escuchando, señor Iniesta, y esto es para usted. No nos dejan intervenir, porque saben que esto es verdad, que la estadística es una cosa y que la gente vive cada día. Es incuestionable, por eso, por eso le duele. No somos Venezuela, no hemos dicho nada de eso. Tenemos un salud, un sistema de salud, y lo he dicho, muy defendible, muy mejorable, pero muy querido por todos los usuarios. Lo he dicho aquí, lo he dicho. Pero no han hecho ustedes una buena planificación y una buena gestión en estos años anteriores, y ahí es donde nos tienen. El PP no ha superado en 20 años la planificación que inició el Gobierno socialista, señor Iniesta, ni en las políticas ni en la planificación. Solo ganan los amigos. Señora consejera, traiga aquí usted todo lo que ha dicho, por favor, y seguiremos con usted. Ustedes se comieron el plato que les dieron a comer a sus amigos del PP de Madrid sin rechistar. No usted, señora consejera, he abierto el ángulo. Debo haber tocado algún nervio, señor Iniesta, que le ha puesto tan nervioso. Ojalá estuviera usted un rato, de verdad, en esos pueblos que llama marginales. Allí probablemente no les invitarían una cerveza. Por más que requimita el canto de Ramonet, esta tarde no vende usted aquí ni una manta. Lo siento. Y como dice Sabina y parodiando, sus mentiras parecen mentiras. Señora consejera, le deseo la mejor de la suerte. La va a necesitar. La va a necesitar. Me temo. Yo creo que ya está bien. Muchas gracias, señora Cana. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. Los tiempos son tan escasos y tantas cosas que decir. Espera un minuto, espera un minuto. Pues yo voy a continuar por donde me quedé. Ya. ¿Ya? Vale. Gracias, señora presidenta. Me quedé en la transparencia y retomo esta intervención con la transparencia. Hay conciertos con entidades privadas con los que no se ejerce ningún tipo de control, no hay ningún informe, no hay ninguna evaluación de ese tipo de conciertos que se están haciendo con estas entidades. Me dice que solamente se deriva un 8%. Pues, si se deriva un 8% solamente, el gasto en sanidad concertada ha aumentado un 206% en diez años. Diez millones en contratos que no se sabe absolutamente nada de ellos. y utilizo datos y utilizo datos, datos objetivos. No estoy utilizando datos que vengan de algún lugar sospechoso. Informes del CES, este dato que acabo de dar es un informe del Tribunal de Cuentas. Entonces, creo que son datos a tener en cuenta por ambas partes. Una concertada a la que se deriva más del 30% de la actividad de traumatología de este Servicio Murciano de Salud. La estancia media en estos centros pasa desde 45 días hasta incluso 70 días. Comparado con el Servicio Murciano de Salud, solamente por las mismas patologías están ocho días. Entonces, habrá que ver qué ocurre con esta derivación, qué ocurre con estos hospitales que tienen a la gente hospitalizada sin necesidad. Podría decirme la señora consejera, porque ahora vuelve a tener una intervención, qué ocurre con el hospital de Molina, qué ocurre con este hospital que tiene a gente ingresada días innecesarios para pruebas innecesarias. A eso nos referimos con el gasto en la concertada. Y como quiere propuesta, yo antes he hecho propuesta y sigo haciendo propuesta en cuestión de transparencia, le proponemos un plan y urgente para que quede bien claro cuáles son las incompatibilidades de los profesionales que están ejerciendo en el Servicio Murciano de Salud. Y en este sentido, en cuanto a incompatibilidades y transparencia, le vuelvo a hacer una nueva pregunta. El jefe de Servicio de Octalmología del Morales Meseguer tiene solicitada y concedida la compatibilidad para estar de profesor y vicedecano de la medicina en la UCAN. ¿Hay más casos como los de este señor? Y ahora que nombro la UCAN, tengo que decir que también se ha nombrado mucho esta tarde, que no conocemos el acuerdo que se ha firmado. Un acuerdo que en seis meses veremos a quién ha beneficiado más, si a la propia Universidad de Murcia o a la propia consejería. ha hablado de la plantilla. Yo también la he nombrado, pero me gustaría también una pregunta sobre una plantilla que desconozco sus datos. El personal que trabaja en la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria. ¿No hay profesionales en la plantilla del Servicio Murciano de Salud que puedan trabajar en esta fundación? ¿Qué tipo de contratos se han hecho en esta fundación? Personal que no ha pasado por ninguna oposición. ¿Podría darme algún dato? Y pido más y hago propuestas. A Vitamia, le propongo que dejen el alquiler de ese edificio, un edificio que nos cuesta un millón de euros a todos los murcianos y las murcianas. Dejen ese edificio. Trasládense a la calle Pinares y a Andrés Vaquero. Edificio que se refiere que se formó y que está en perfecto uso. Ha hablado de autoconcertación, pero ¿a qué precio? Unos precios que se han fijado en el boletín oficial de la región de Murcia, pero que son totalmente arbitrarios. No se han comparado ni tan siquiera con el mismo servicio que se presta en el Servicio Murciano de Salud. Ha hablado de externalización de quirófanos para reducir la lista de espera en menos de 150 días. Pero ¿por qué no abren los quirófanos por la tarde? Quirófanos que tenemos en uso durante la mañana. ¿Por qué no se abren por la tarde? Se reducirían estas listas sin necesidad de externalizar. Porque ya hemos visto que aunque se deriva un 8%, el gasto es de un 200 por 6, lo que ha aumentado. ha hablado también de la sanidad universal. Pero yo vuelvo a preguntar por esos excluidos. Me habla de una orden que se va a desarrollar para una atención completa. Todo lo que no sea la inclusión de todas las personas excluidas nunca será una atención completa. En esa orden, si no figura eso, no será una atención completa. Y es tan sencillo como dejar de aplicar el Real Decreto, pedir la derogación de ese Real Decreto. Me ha hablado de que el gasto farmacéutico ha aumentado con medicamentos para tratamientos caros, tratamiento oncológico o el tratamiento de la hepatitis C en este caso. Pero es que ha aumentado un 334%. Se debe en exclusiva a estos medicamentos. Y me habla también de un plan funcional para el Rosel, señora consejera, señora Guillén. No hace falta un plan funcional para el Rosel. Ese plan ya lo presentó la anterior consejera, la señora Palacios. En el año 2009 presentó un plan para ese hospital y se vino a ratificar en pleno aquí en esta asamblea en el 2010. No, en el área de hoy no. Me ha hablado de un plan funcional para el Rosel. No hace falta plan funcional. Aquí está la plataforma del Rosel que viene reivindicando también ese plan del año 2009 ratificado en pleno en esta asamblea en el año 2010. Así que propuesta le hemos hecho y le sigo haciendo propuesta. Derogue el Real Decreto 16-2012 que garantice la accesibilidad al Sistema Nacional de Salud de toda la población. Mantenga el acceso gratuito a estas personas. Eso será asegurar la universalidad del derecho a la atención sanitaria. Y por cuestión de tiempo… ¿Me sigue quedando? No, me pasé. Se ha excedido. Pues nada. Que nos seguiremos viendo. Dado que la señora consejera quiere ser transparente, aquí nos encontrará. Muchas gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Iniesta Alcázar. Muchas gracias, señora presidenta. Como tenemos poco tiempo vamos a ir al grano. Yo, en primer lugar, quiero… Al grano, no por la sanidad, lo digo porque… Quiero aclarar algo que se me ha hecho una acusación desde los escaños socialistas que no me ha gustado nada. Quiero decir públicamente que yo no fui becario del señor González Tobar. Estuve contratado con un contrato digno en el Servicio Municipal de Salud por 12 meses y hice un trabajo que está reflejado en el libro. No fui becario suyo, señor González Tobar. Señora Cano, no se entretengan. Señora Cano, mire, por un momento, por un momento me ha aparecido otra. Ha sacado usted el principio de su intervención y me gusta, me gusta ese tono. Y dentro de usted hay ganas de proponer, hay ideas, señora Cano. No le está haciendo la pelota. No haga caso, no haga caso a los delante. No haga caso que la van a… No, no, no. Señora Cano, pero de repente se ha quitado las gafas y ya ha salido la pariente venezolana, señora Cano. Si usted tiene ganas de proponer, pero no me saque lo del urbasón. Quien le haya dicho decir eso, no lo invite usted a café. Lo del urbasón no es serio decir aquí. Es que falta el urbasón. Porque se habrá agotado, que vaya a farmacia y lo coja. Pero venir aquí a un Parlamento que estamos hablando de la hoja de ruta de la sanidad de los próximos cuatro años y decir que el gran problema es que no hay urbasón en un consultorio. Por Dios, por Dios, vamos a ser serios. Si yo entiendo que usted quiere hablar de cañada a la Cruz, que quiera irse a las esquinas de la región a ver si encuentran el fallo, pero señora Cano, señor González Tobar, no le va bien así. Llevan muchos años con ese discurso y de verdad, los tiempos han cambiado. Nosotros hemos entendido el mensaje que nos dieron los ciudadanos el día 24 de mayo. A ver si lo entienden ustedes. No se rían. O mejor dicho, no se distraigan, que van muy bien. Trece escaños. En el peor momento del Partido Popular, trece escaños. Bravo, señor socialista. Están muy bien y no se distraigan. Vamos a hablar, en serio. Vamos a proponer. Y tenemos una persona como la señora Guillén que les ha tendido la mano. Vamos a hablar de propuestas concretas. Vamos a hablar de la salud de la región. Y no tenemos la mayoría absoluta. Tenemos que negociar y hablar. Claro que tenemos que hacerlo. Pero si nunca han encontrado un PP más dialogante. Nunca. ¿Qué más quieren? Porque dice usted, eso es verdad, señor Navarro. Aprovechense. Mire, dice, yo es que hablo como la portavoz. ¿Y yo? ¿Y yo por qué? Yo también hablo. Pero ¿sabe lo único que le pido, señora Cano? Yo le respeto su opinión, que no me gusta. Respete la opinión del Grupo de Antigua Popular, que también representamos a mucha gente. Es que se creen ustedes, se siguen creyendo que los resultados electorales del Grupo de Antigua Popular son fruto de la lotería. Y no es así. Sí, porque se piensan… Ustedes siguen pensando pero ¿cómo lo ha podido votar tanta gente? Pues nos han votado. Y será por algo, porque tenemos un proyecto, porque la sanidad del año 95… me he girado hasta el año 95 un poco por diferencia al señor González Tobar, no por otra cosa. A partir de ahora diremos antes de González Tobar o después de antes de González Tobar, como antes de Cristo o después de Cristo. Vamos a ver si somos serios. Mire. Muy buena, señor Molina, lo de las etiquetas de Colacao. Me lo he apuntado, porque esas son cosas que pasan aquí y se quedan reflejadas. Es muy buena. Mire, señor González Tobar, no copien la iniciativa. Le iba a parlamentar y si tiene razón el señor Molina. Vamos a ver, ustedes han cogido los 43 puntos del acuerdo PP-Ciudadanos y se han ido corriendo el registro. Si un día de estos la presidenta cuando venga por la mañana se va a encontrar una pelea en el registro. Registra tú, registro yo, registro. Vamos a ser serios. Sabían que teníamos un acuerdo con Ciudadanos. Por cierto, señor Molina, que yo sepa, hemos cumplido. Los cargos que están al amparo de las dos 2015 están en proceso de extinción. Sabe usted que hay un aviso de tres meses reglamentario y saben ustedes, porque me consta que lo saben, que eso se va a solucionar. Porque hay que darles tres meses. Es un contrato de alta dirección. Por lo tanto, nosotros cumplimos. Y dentro del Servicio Mundial de Salud no va a haber nadie en puestos directivos que no sea del sistema. Y nosotros cumplimos. No tenga ninguna duda. Lo haremos mediante la proposición de ley socialista, mediante su moción, lo que ustedes quieran, pero no le dé la responsabilidad a la señora consejera. Ella no puede derogar una ley. Vamos a hacerlo aquí y lo haremos. Pero no tenga ninguna duda que ya se está cumpliendo. Ya se está cumpliendo. No va a haber ningún directivo, porque nosotros cumplimos nuestra palabra. Y si hemos firmado con ustedes un acuerdo, lo estamos cumpliendo. Por lo tanto, yo creo que es una cosa que también hay que reconocer, que estamos cumpliendo las cosas que hemos... Mire, solo una referencia, señor Molina. Yo no he buscado ampararme en la crisis. Yo no he buscado. Yo solamente he dicho que hay que contextualizar la sanidad en lo que ha pasado. Y difícilmente se pueda entender la sanidad o se puede hablar de una hoja de ruta sanitaria si no se contextualiza lo que ha pasado. Y me dice usted la eficiencia, bendita eficiencia de los profesionales. Si eso es lo que ha mantenido el sistema arriba. Por eso he hecho un reconocimiento en nombre del Grupo Parlamentario de los 20.000 profesionales que tenemos. Chapó para los profesionales. ¿Por qué han mantenido esto a pesar de las políticas de contención? A pesar de la mala leche que tenían porque tenían que trabajar más. ¿Por qué es así? Porque había malestar. Pero era lo que tocaba, señor Molina, porque no había otra cosa. No podíamos destinar. Ojalá le hubiera gustado a la señora Guillén encontrarse con 500 millones de euros más, por ejemplo. Porque seguro que lo hubiera destinado con raciocinio y como quiere hacer. Por eso, en definitiva, yo creo que tiene que quedar claro. En definitiva, yo creo que ha quedado claro hoy dos cosas. Hay un grupo parlamentario que quiere proponer, aunque a veces discutamos y no nos van a gustar sus propuestas, otras veces sí. Yo, señora García, le voy a decir, en su segunda intervención le he visto algo más que la primera. Yo creo que el camino en cuanto a la mano tendida de la consejera, yo creo que en ese sentido es el momento de poder hablar. Incluso, fíjese, con el Partido Popular, que no pasa nada. Lo único que pedimos es que si tendemos la mano, que luego cuando vuelva la mano que estén los cinco dedos. Señora consejera, no se distraiga, siga la hoja de ruta porque creemos que es el camino. Tienda la mano como le he atendido, pero no se distraiga mucho porque si no, hará el discurso que ha hecho la señora Cano en su primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iniesta. Tiene la palabra la señora consejera. Bueno, señorías, quiero terminar mi intervención recordando los puntos claves de lo que nos va a ocupar de ahora en adelante y que creo es lo que más interesa a los murcianos y aplicándolo al trabajo que paralelamente estamos compartiendo en esta cámara. Vamos a desarrollar ese ambicioso plan de humanización de la asistencia sanitaria que promueva un sistema sanitario cercano del que todos sientan que forman parte. Es un proyecto que nos puede reportar mucha satisfacción a todos y que también les propongo para aplicar en la acción política durante este curso legislativo. La sanidad precisa de una humanización, un proceso de renovación de la atención que ha cambiado tanto con el desarrollo tecnológico. También la política precisa de un plan de humanización. Este curso político es una verdadera oportunidad para que demostremos que la política es una disciplina tan humana como la sanidad. De servicio público, de interés por los demás, con un alto, altísimo, diría yo, componente de vocación. Les animo a que ejerzamos la humanización de la política también. Otro de los puntos clave de nuestra gestión será reducir la lista de espera en intervenciones programadas, consultas y pruebas diagnósticas. Es un objetivo, les aseguro, valiente y sincero, que proponemos tras un estudio concienzudo de la situación. Especialmente relevante será la nueva fórmula del autoconcierto, que se trata de una medida de motivación, además, para nuestros profesionales, basada en los resultados, que supone asentar una nueva cultura, a mejor trabajo, más capacidad y más posibilidades para nuestros profesionales. También les animo a que nos impliquemos en una política de evaluación de resultados. También para los criterios, para los concertados, y esa es nuestra intención absoluta. Los murcianos esperan de nosotros esto, ahora más que nunca. Dejemos de lado oportunidades para el desprestigio y demos una opción clara de sumar, a alcanzar acuerdos, a que avance la región de Murcia. Ya tenemos ejemplos de esto muy recientes y esto los murcianos lo agradecen. Lo saben, lo saben ustedes. Con la idea de sumar es con la que estoy trabajando día a día en la consejería y tengo un equipo que ha sabido desde el primer momento seguir el ritmo. Vamos a darlo todo. Tenemos una gran ilusión por hacer cosas, por crecer, por darle a nuestra sanidad una nueva perspectiva, una nueva identidad renovada, fuerte y motivada. moderna, como dije antes. Hoy hemos debatido. Sabía que no iba a ser un día fácil ni iba a ser una etapa fácil. Todo lo contrario. Pero les aseguro que mi empeño e ilusión van a seguir intactas porque, señoría, me van a permitir que tenga un recuerdo de los que he aprendido mucho sobre las prioridades de la vida. Mis pacientes, que han sido de largo mis mejores maestros. No he dejado de aprender de ellos. Y la lección más importante es saber escuchar. Son, sin duda, una gran fuerza. Un ejemplo en el que todos los días me levanto y me acuesto. Y si me he dado cuenta de algo en este tiempo que llevo alejada de ellos, es lo mucho que me han dado. mi experiencia con los pacientes está detrás de cada decisión. Os lo aseguro. De todo el trabajo, de cómo he aprendido a escuchar y a entender, a tratar, a recoger toda la información para actuar de la mejor forma posible. Porque es la única forma en la que se puede actuar. Cuando depende de tu esfuerzo, la esperanza que hay depositada en ti, en tu equipo y en tu trabajo. Dejar la consulta ha sido una de las decisiones más duras de mi vida. Pero lo he hecho convencida de que vamos a aprovechar ese tiempo para que las mejoras en las que estamos trabajando sean una realidad. Y el día que vuelva con mis pacientes, todos, profesionales y pacientes, podamos disfrutar de ese pequeño avance. Creo que esta forma de trabajar es compatible con la política. Estoy descubriendo que la fuerza de las personas es aplicable a todo lo que hacemos, incluso en los debates políticos. estoy segura de que ha valido la pena venir con ilusión y contar lo que estamos haciendo. Ha merecido la pena porque estoy segura de que todos ustedes han tomado nota y, aunque tengamos opiniones diferentes, estoy también segura de que hay grandes espacios de entendimiento. escribió Mario Benedetti, que es uno de los poetas preferidos. ¿Cuál es el secreto para un largo amor? El diálogo entre las diferencias. Creo que vamos a salir de aquí profundamente enamorados. Señorías, no creo que lleguemos a enamorarnos de verdad, pero si hacemos que nuestras diferencias dialoguen, será que habremos escuchado. Me despido pidiendo disculpas por esa emoción que no he podido contener, se lo aseguro, pero dándoles las gracias por su atención y su implicación. No tengan ninguna duda que aquí estaré de verdad para colaborar porque mi intención es clara y limpia y la intención de nuestro equipo. Queremos mejorar y queremos estar abiertos completamente al diálogo y queremos de verdad dar cuenta de esa etapa reformista de la que hablamos. He escuchado bien todo lo que hoy han dicho y desde luego lo voy a tener en cuenta en mi trabajo diario, en nuestro trabajo diario. Y también les digo lo siguiente, de verdad, articularemos canales para que las deficiencias sean conocidas lo antes posible y que dentro de todas las posibilidades que podamos tener prioricemos sus soluciones y demos buena cuenta a los ciudadanos de que verdaderamente queremos mejorar las cosas. Solamente eso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señora Guillén. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. aplausos. Gracias. 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 Gracias.